¡Vamos, vamos, vamos! ¡Empezamos iluminados! ¡Tenemos que empezar después de un día lluvioso, frío, gélido, con el que amanecimos aquí en la capital! Desde ayer en la noche en realidad está lloviendo, tienen todas las precauciones necesarias. No sé a cuántos grados estemos, pero verdaderamente achachay. Hace frío, hace frío, pero aquí estamos. Café TV para ponerle la mejor energía y pues calentar un poquito desde donde ustedes se encuentren. Este programa está hecho como siempre con muchísimo cariño, tenemos entretenimiento, tenemos diversión, pero también tenemos lo mejor de la información que usted necesita, por supuesto, para su día a día. Más adelante se abrirán las líneas telefónicas 397813, 397822. Un abrazo fraterno para toda la comunidad ecuatoriana que nos ve en el planeta entero a través de nuestro www.ecuadortv.es. Manesita, muy buenos días. Hola compañeros, ¿qué tal amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Café TV, puede vernos en cualquier parte del planeta, sí es, pero también puede llamarnos, así que estamos esperando hoy. Temas importantísimos, interesantes que usted no se debe perder. Ya yo vi cuña también desde el lado de allá en su modo escribano. ¿Alejado? ¿Alejado? Acá en mi puestito. Allá. Aquí estoy bien cómodo. Allá a usted le dicen. Allá a usted. ¿Usted allá? Oigan, muy buenos días, arrancamos Café TV, 10 y 32 casi ya, gracias a la... Bueno, ayer nos fuimos al preestreno de Deadpool. ¿Qué tal? Es la película que habíamos conversado los días pasados, donde también dos televidentes se pudieron ganar la entrada. Nos acercaron a decir, hola, yo soy el ganador, mucho gusto. Había demasiada gente, pero disfrutábamos, fuimos con el señor Pablo González, de Roberto Río Frío. ¿Vio la primera parte para poder ver la segunda? ¿Pudo ver la primera parte para la segunda? Sí, me encantó la película. Fue buena. Sin ver la primera pudo entenderla. Sí, seguramente habrán cosas que entendería mejor, pero en todo caso estuvo divertida. Me gocé de la risa, me gocé de la risa. Es muy buena. Porque también me imagino que la película está asentada para Latinoamérica, entonces hay chistes muy latinos, muy, muy, muy latinos, con personajes latinos también. Entonces, la verdad, la disfrutamos. ¿Sabes qué? En películas de dibujos animados como Shrek empezaron a hacer eso. Es decir, para cada parte del planeta adaptaban los chistes para que se los entienda, ¿no? Adaptaban, por ejemplo, los diálogos, los chistes, los chascarrillos. Sobre todo el chiste, el humor negro que tienen las películas americanas, no es que cause tanta risa entre nosotros, ¿no? Pero asentada la realidad de Latinoamérica estaba espectacular. Así que muy recomendada. Oigan, quiero mandar un saludo especial que nos está viendo en vivo y en directo, Jimenita Cajamarca, que le operaron también, compañera de los medios públicos, está desde el hospital, acostadita, recupérese pronto para que venga, por favor, que le necesitamos aquí. Por supuesto que sí, un abrazo a la Jime. Entonces, queremos decirles que hoy vamos a hablar del Día Mundial del Internet. El día es mañana. Mañana. En realidad, este jueves, pero con nosotros los miércoles tratamos de hablar de tecnología. Bueno, tratamos de llegar a la gente y preguntarles qué es para ellos del Internet. Yo no sé, ustedes, más tarde vamos a preguntar la nota, pero vale la pena empezar, pues se pregunta también el programa. Usted se ha preguntado qué sería de su vida sin Internet, sin las redes sociales, sin los memes, sin las comunicaciones. ¿Sabes tú cuánta gente tiene a nivel global acceso a Internet? Verás, si en el mundo hay más o menos 7 mil millones de personas, se estima, hagamos un cálculo rápido, por lo menos la mitad. 4 mil millones de personas, conté hasta el 2017, así que bueno, ahora muchas personas tienen acceso a Internet, sino que todavía este nuevo servicio no llega a lugares, por ejemplo, olvidados como África, Sudsahariana, así que todavía hay muchas cosas que hablar sobre la brecha digital, ¿no? Ya está dentro del servicio básico el Internet, ¿no? Sí, en nuestro país, claro que sí. En ciertos países es así, el Internet dentro de los servicios básicos. ¿Te imaginas tú la vida sin Internet? ¿Qué pasaría si mañana hay una tormenta solar y se caen los satélites, es decir, se cae el servicio satelital? ¡Pum! No hay Internet. 10 años se va a sacar sin Internet. Sería muy aburrida la vida. Sería muy aburrida. No, encontraríamos nuevas maneras. Recordaríamos las maneras antiguas de divertirte. ¿Tú qué crees que pasaría con la humanidad? Pues creo que sería mejor, ¿sabes? ¿Crees que sería mejor? Claro, música, volveríamos a la música, volveríamos a las cosas básicas, tener una cita normal, conversar con tus amigos, tomarte un café normalmente, ir a una biblioteca, no googlear todo. Yo creo que el mundo contemporáneo colapsaría. ¿Tú qué crees? Yo creo que no deberíamos dar un paso atrás, sino aprender a utilizar mejor las herramientas que tenemos disponibles. El Internet sí nos facilita mucho la vida, nos complica y nos facilita las relaciones, así que es momento de tomar conciencia de para qué lo tenemos y cómo utilizarlo de la mejor manera. Para eso es importante el diálogo y por eso lo ponemos para el debate familiar. Vamos a tener a un especialista, por supuesto, como todos los días, además de un reportaje. Yayo, ¿no? Entre esos y muchísimos temas más, también hablaremos sobre una película ecuatoriana, realizada en español y quichua también, así que se trata de guagua, eso más adelante. Tendremos gastronomía, tendremos otro segmento de la placa. Te voy a la micro yo. Ah, te vas a la micro a una... Voy al Centro Comercial del Bosque, donde vamos a ver una exposición de rosas y de flores, en realidad, ecuatorianas, que luego van a ser donadas para hacer una obra social. Más tarde les vamos a explicar, así que a las 11 yo soplo. Vaya el frío, porque la verdad que hoy Quito amaneció helado, pero la que sí seguramente está con un ambiente delicioso, es nuestra querida Gise Poveda, que se encuentra en Guayaquil, aunque bueno, está en interiores. En interiores me refiero a adentro del lugar. ¿Qué? Mi querida Gise, hoy nos miras. Tape, seguí, se tape. En interiores, adentro de la institución. Me siento desnuda. Hable serio. Estoy con lentes, entonces estos lentes son especiales. Puedo ver más allá de lo evidente. De lo debido. Chicos, ¿cómo ha amanecido? ¿Cómo está por ahí el clima? Por ahí escuché que Arturito decía que estaba un poco frío. Acá en el campo está caliente. Claro, acá ya lleva algunos días fríos, la verdad. El fin de semana hizo el día sábado un solazo, domingo ya nublado todo el día, ayer también. Entonces, esperemos que se componga un poquito el clima. Allá en Guayaquil, rico calorcito, ¿no? Sí, riquísimo. Y bueno, como ustedes también, yo también quiero participar ahí en el debate de qué haríamos sin el Internet. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, comparto mucho el criterio de Vanessa y también comparto el criterio de mi querida Janet. El Internet ha ayudado muchísimo, muchísimo. Ha revolucionado nuestras vidas, ha mejorado muchas cosas, pero como siempre, hay un lado positivo y también un lado negativo, pero todo dependerá de cómo nosotros vamos a utilizar las cosas. Todo en exceso es malo, así que incluso el exceso de Internet también es malo, siempre hay que saberlo utilizar. Así que, chéverísimo desde ese punto de vista. Perfecto, me dice, más adelante estaremos también con dos especialistas, no con uno, con dos para hablar sobre este importantísimo tema. Y es verdad, hasta qué punto el Internet nos ha servido a la humanidad, pero también cómo manejarlo, cómo darle un uso adecuado al Internet. Así que ese será el tema central del día de hoy. Nos conectamos más adelante porque también usted está en un centro tecnológico. Cuéntenos un poquito, rápidamente, qué vamos a tener desde allá. Por supuesto, estoy desde la ESPOL, la Escuela Politécnica del Litoral, específicamente en el Centro de Tecnologías de Información. Y es que, Carlitos, véngase por acá, véngase por acá. Aquí estamos con los creadores del primer videojuego del Ecuador. Pues está distribuido en una plataforma de alta gama y reconocimiento como es PlayStation. Este videojuego se llama To Live. Su lanzamiento oficial se realizó el mes pasado, el 24 de abril, a través de la plataforma online de Sony. Es súper interesante porque estuve conversando con los creadores, así que más adelante también estaré más dándoles información. Tienen una temática realista, una temática muy interesante, en la cual resalta algo me decía más o menos el creador, que es como escapar. Entonces, escapar es muy ambiguo. ¿Escapar de qué? Entonces, ese más o menos se relaciona a la temática del primer videojuego ecuatoriano llamado To Live. Así que más detalles de cuánto tiempo se tardaron en crear este videojuego, cuál fue la inversión que se realizó, además de otros pormenores. Usted lo va a saber en un segundo enlace en vivo desde acá, desde la SPOL. Excelente, Millice. Nos conectamos entonces más adelante. Gracias por esa información. Y recuerdo que hace unos días también nos visitaron de la Fundación Inspire, unos jóvenes talentosos que sueñan con cambiar la industria científica del país y están trabajando fuerte en todo este tema también tecnológico y ciencia y todo lo que conlleva esta materia. Así que nos vemos en un ratico. Sí, un ratito, así que deben de estar atentos, chicos, porque nosotros acá somos pioneros, desde Guayaquil para el mundo. ¡Qué bien! Está bien, del Ecuador para el mundo, señores. Nos conectamos en un ratito. Oigan, se activa ya nuestro WhatsApp, así que por favor sus mensajitos esperamos. Ya, ahí está el número en la pantalla, por favor. Mádenos saludos desde donde nos están viendo. Oigan, eh... ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el año de 1975. ¿1975? No nacía. ¿Quién nació? ¿Quién nació? Nadie no nació ese día, pero deben haber nacido muchas veces. Nadie de nosotros no nació. Yo no nacía. No nació. No nació. Una mujer japonesa, Yunko Tabei, era la primera mujer que llegaba a la cima del Everest. Ah, mira tú. 8,848 metros de altitud sobre el nivel del mar, allá en los Himalayas, la primera mujer que consiguió llegar a la cima del Everest. Mírate, en esa época. ¿Cómo oxígeno sin oxígeno? Ya, mucho detalle. Con oxígeno. Con serpa o sin serpa. ¿Cuántos maletas llevó? Una, porque era muy pesado. El que coló de la lechupa. Pero, por ejemplo, ese dato, ¿dónde lo averiguaste? En el Internet. Ah. Nos facilita la vida. Yo particularmente creo que el 99.9% es positivo del Internet. Ese 0,01% es negativo. Y, por supuesto, la herramienta es fantástica. Lo mejor que nos ha pasado, quizás, en los últimos 100 años, el problema somos nosotros. Sí, efectivamente. Hay que aprender a usarlo bien, pero la herramienta como tal y el Internet como invento, yo creo que es quizás el mejor de todos los tiempos. Nos ha unido a hecho que sepamos qué es lo que pasa en tiempo real en todo el mundo. Podemos ver lo que pasó en una información de una biblioteca en Inglaterra en un solo clic. Imagínate, antes de eso era imposible. Por supuesto. De muchas maneras, el Internet en realidad nos ha dado poder, porque la comunicación y la información es poder. Por lo tanto, una de las cosas más democráticas que exista es precisamente el poder acceder a la información que se encuentra en la red. Claro que sí, vamos a hablar más de eso. Y nosotros llegamos a través del Internet a todo el planeta. www.ecuadortv.es para todos los compatriotas que están en otras latitudes. Un abrazo grande desde aquí. Estamos hablando de temas que a usted también le interesan. Y entonces en todo el planeta se enteraron que ayer ganó el Delfín. Le ganó Alberto Laga al equipo de la Contaña allá en Manta. Le ganaron por su tercer partido de Copa Libertadores. Así que está ahí, metidito el Delfín. Felicitaciones a todos los hinchas del Delfín de Manta. Por supuesto, estamos aquí atentos de todos los resultados de la Copa Libertadores de los equipos ecuatorianos. Oigan, el señor Richard Carapaz también hoy en la mañana. Todos atentos ayer a la transmisión del Jairo de Italia. Iba en los primeros lugares y terminó en el puesto número 11. Le fue muy bien. Permanece todavía en el puesto 7 en la clasificación general. Así que en el 5 me dicen, me confiran, en el puesto 5 en la clasificación general. Está a dos puestos de acceder a podio. ¿Se imaginan lo que sería eso? Que Dios quiera, señores. Y a 4 de la ciudad. Medalla para Ecuador. Y a 4 de la ciudad. Es una posibilidad. ¿Quién quita? O a 3 de llegar segundo. Claro. ¿Quién quita? Puede ser. Tenemos dos saluditos. A ver, cuente, cuente. Tenemos dos saluditos. Dice por acá, buenos días. Tienen un bonito programa. Me encanta. Contéstenme. Saludos para los que hacen el programa Felicidades. Pero mándenos de nombre. ¿Desde dónde? Contéstenme. Contéstenme, claro. Saludar. Saludar. Por acá dice, saludos desde la Concordia. Jessy Lisette Peña todos los días junto a Café TV. Felicitaciones. Tienen muy buenos temas. Un excelente programa. Por acá dice, buenos días, Café TV. Un abrazo e invitados todos a visitar el ombligo del mundo. La maná, subtrópico del Cotopaxi. Excelentes reportajes. Felicidades atentamente a Javier Apolo. Hoy, por cierto, tenemos el segundo reportaje de Miguel de la Maná. El día de ayer presentamos uno de la maná. Y hoy nos trae uno gastronómico. Cómo preparar una trucha. Y también el intro decía algo curioso. Con costra de ajonjolí. Y algo de culebra reposada en algo. Ahí está el intro. Oye, esa parte ya no llegué yo con costra. Ahí me quedé. De carada. De carada. Pero eso es en la tonga. Eso es lo que se hace en el ombligo del mundo. Rarísimo. Allá veremos. Entonces, viajaremos nuevamente hasta la maná, a la provincia de Cotopaxi. Chévere. Oye, ayer creo que el rating... Altísimo. Se disparó. Altísimo. Con el tango, dices tú. Con el tango. Claro, maravilla. Oigan, pero trataba de verlo en internet. No sé si es que nos pueden responder. No estaba en... Así nos contaron por allí, que no estaba subido. Las personas que le hicieron... Hubo mucha demanda y poca oferta. No sé qué pasaba. Entonces, hay que ponerse en pila de ahí. Vamos. Pero felicitaciones de nuevo, Arturito. Lo hizo usted estupendamente bien. El show es nuevo. Bueno, el baile no tanto. Estuvo un show completo. No importa, no importa. Esto también es show. Así que estuvo aquí Martín Fritz, maravilloso. Sus compañeras, su compañera también. Lindísimo. Una manera de fusionar esto, nuevamente hablando de internet, son las manualidades que se pueden vender a través de la línea online. ¿No les parece? Bueno, pues vamos a ver una nota que precisamente nos habla de esto. Es un emprendimiento en donde una mujer trabaja sobre los sombreros de pata. Baja toquilla, baja toquilla. Los venden por Instagram. Baja toquilla. Tres veces. Baja toquilla. Bueno, vamos a prestar el reportaje. ¿Qué les parece por aquí? ¿Nos van a estar empujando durísimo? Nos demoramos en presentarlo. Gracias por estar con nosotros. Tranquilidad, buena música, paciencia y amor es lo que necesita Marixa para inspirarse y pintar sus sombreros de paja toquilla. Ella nos comenta que este emprendimiento comenzó hace unos meses a pedido de sus hijas. Le hice a mis hijas a las tres y de ahí vinieron las amigas, querían sombreros y bueno, ahí se inició el negocio. Estos sombreros de pata toquilla son de Montecristo, 100% hechos a mano. Marixa tiene el arte en sus manos. Aprendió a pintar de manera empírica, luego perfeccionó su técnica con ciertos cursos y práctica constante. El diseño puede estar en una revista, siempre en las revistas o en el teléfono, yo saco de una página, entonces ahí comienzo a dibujar y de ahí ya va, se va pintando. Tarda una mañana en realizar cualquier diseño, los más pedidos son las flores y los personalizados. Esto es muy apreciado por el extranjero, en la feria que yo estuve los sombreros que vendí fue a extranjeros, o sea, ellos, para ellos esto es maravilloso. O sea, aquí nosotros quizás no apreciamos tanto, pero y siempre las flores, o sea, le vendía a cuatro señoras y tulipanes, girasoles, maravilloso. Estos sombreros son idóneos para protegernos de la radiación solar. Las personas que estén interesados en realizar un pedido lo pueden hacer a través de su página de Instagram. También hace envíos a nivel nacional. El costo del sombrero es de 38 dólares por unidad. Si es más de tres sombreros, 35 dólares. Ahí está, ¿qué les pareció? Lindo, ¿no? Excelente, ah, manos más. Lindo, lindo, los sombreros son preciosos. Hermoso, los sombreros. Sí, sí, efectivamente, y se venden por Instagram, así que me parece una facilidad enorme también que nos presentan las redes sociales. La combinación. Sí, es la combinación, perfecto. El internet, por supuesto, del internet con lo bueno del ser humano. Ahora, también puede ser tan, tan peligroso, y yo hablo en la nota que se presentará en el próximo bloque, puede llegar a ser tan mal manejadas las redes sociales que pueden hacer llegar a la presidencia un tipo como Donald Trump. Así es. Imagínense cuán peligroso puede ser el internet. Estaba regresando también que en Europa, por ejemplo, se está debatiendo una normativa para la protección de datos, para que esté reglamentado a nivel de la comunidad europea la protección de datos. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que están de pronto en la casa descansando, Ah, ¿usted quiere una tarjeta de crédito? Porque hemos visto que en la base de datos usted tiene un buen historial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo saben dónde vives? ¿Qué tipo de movimiento tienes en tu tarjeta? Todo eso debería ser reglamentado, porque hay bases de datos que se venden en internet, en estas comercializadoras, desde 50 dólares bases de datos. ¡Qué barbaridad! También está el cyberbullying, ¿no? Este es otro de los tantos peligros que existen a través de las redes sociales que se deberían normar. Y yo creo que lentamente va a suceder. Ojalá y pronto en nuestro país. Las famosas fake news o noticias falsas, responsables de tanta barbaridad que puede pasar ahora, no sé un poco qué digan, también puede ser un buen debate para quienes apoyan la libertad de expresión. Porque hay quienes dicen, no importa lo que se diga, la cosa es investigarlo, y está dentro de la libertad de expresión decir lo que uno quiera, aunque sea mentira. Yo no creo mucho en eso, ¿no? Yo creo que debería reglamentarse. Nuevamente pasa lo que estábamos diciendo, es responsabilidad del usuario. O sea, yo creo que si mínimamente tienes una formación en casa, lo hablaste al interior del seno familiar, no vas a ponerte a generar rumores infundados que pueden causarle daño a otra persona. Es el mal uso de lo que estamos hablando. Uno de los grandes problemas es precisamente que replicamos sin haber accedido primero a la página principal, refiriéndonos a saber si es cierto o no es cierto. Investigación mínima, investigación mínima antes de replicarlo. Y esto se vuelve como una bolita de nieve. ¿En qué año más o menos nace, o mejor digo, entra el internet fuerte al país? Porque yo me acuerdo, claro, cuando yo era niño, el internet para mí era el mail, Skype, que podía ser una videoconferencia, una videollamada. Eso ya fue después del Skype, fue bastante después. Pero el mail que se conectaba, que se tardaba, que era con la línea del teléfono. El Hotmail, no sé si tú te acuerdas del famoso Hotmail. Ese fue uno de los primeros. Sí, y Yahoo. Usabas con la línea del teléfono. No podías usar el teléfono. Exacto. Pero de ahí ya viene toda la serie de las redes sociales, que hoy por hoy es, yo creo que el mundo se mueve a través de las redes sociales. Por supuesto. Eran las llamadas telefónicas cuando habían los teléfonos que había que marcar y esperar que se regrese. Y te equivocabas en el último. Y te tocaban. Y te tocaban. Claro, eso además. Y cuando había quedado más internacionalmente, me acuerdo, había que meter como... 700 números. 700 números, te equivocabas de uno y fregado. Pero también no sé qué opinan ustedes, pero las redes sociales nos han convertido, y el Internet nos ha convertido en seres un poco torpes a nivel social. No sabemos muy bien cómo reaccionar ante públicos, ante gente, entre amigos, entre nuevos amigos. No sabemos cómo. Lo hacemos usualmente tan solo a través de las redes. Ventajas y desventajas. Las maestrías hoy en día se hacen a través del Internet, por ejemplo. Los estudios se hacen a través del Internet. Hay muchísimas cosas, yo. Y lo que queremos es escucharles a ustedes. Después de la pausa vamos a meternos de lleno en esa información, por supuesto, en ese tema. Por lo que les esperamos aquí. Yo me mareo un poco porque están bailando. ¿Están bailando o no, mariachi? Está bailando. Está nomás. Está nomás. A ver, un pasito. Es que me dicen por allá que me mueva, que estoy media... Un pasito. Vea, vea. Ahí está. Muy bien, muy bien. Dios mío. Nosotros vamos a la pausa, pero regresamos de un momento más en el que vamos a hablar del Internet. Queremos escucharles a ustedes qué sería de la vida sin Internet. ¿Qué haría usted sin Internet? Esa es la pregunta preciada. Ya regresamos también. Gracias por los mensajitos que tenemos. Un, dos, tres. La semana anterior. Chistes de miércoles. El chiste de miércoles. Pero sí. El chiste de miércoles. De esos limones que nos salen de vez en cuando a cualquiera de nosotros. Sería muy interesante. Y creo que más adelante sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, o que la gente nos llame. Sí, 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 que nos llame. Que nos llame en casa a decirnos un chistecito o también mandarlo a través de las redes sociales o por supuesto a través de nuestra línea de WhatsApp para alegrar un poquito la mañana. Alegrarla o entristecerla más. No, no importa. Mándenos, escríbanos que nosotros los leemos aquí en nuestro segmento chiste de miércoles. Pero ahora vamos con más información, mi querida Vane. Hoy es día miércoles. Pero el día de mañana es internacional del Internet. Hoy hablaremos del día. Hoy hablaremos del día internacional del Internet y de las telecomunicaciones. Y nuestro compañero Arturo Barriga preparó una nota en la que nos hace un recuento de cómo apareció el Internet, este servicio que en nuestro país ya está considerado como servicio básico y qué haría la gente. Se fue a preguntarle a la gente en las calles qué haría sin este servicio, si no tuvieran Internet. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, yo creo que ni siquiera tienen idea cómo sería la vida sin el Internet. Nosotros como que algo recordamos en la escuela. Y que ellos son nativos digitales. Por supuesto, nativos digitales, así se los llaman. Y ya vienen con un chip incorporado. Los bebés ya manejan rápidamente, fácilmente los touch, cualquier display touch, lo manejan fácilmente. Nosotros creo que nos costó un poquito más irnos adaptando en el proceso. Y mucho más para las personas de la tercera edad que más adelante, en cambio, tendremos también una nota al respecto. Porque ellos también se quieren preparar para esta vida digital. Así es, entonces empezamos a hablar sobre este tema, pero antes le presentamos un reportaje. Quédese sentadito que tenemos a nuestros expertos aquí en el estudio. Si ustedes recuerdan este sonido, seguramente tiene más de 25 años. Nostálgico, ¿verdad? Sí, ese inconfundible sonido del módem conectándose al Internet. Ese Internet que permitía, con paciencia, conectarse con el mundo. Fue nuestra primera experiencia con la herramienta que con el tiempo cambió el planeta. ¿Se imagina usted el mundo sin Internet ahora? Sería regresar a la edad de piedra, pues, ¿no? ¿Usted en qué usa el Internet, más o menos? En datos, en comunicaciones. Tenemos una organización y nos sirve para comunicarnos. ¿Redes sociales? Redes sociales, todo eso. El Internet vino acompañado de tecnología, que de a poco estuvo más al alcance de los usuarios. Las computadoras, los dispositivos celulares y más artefactos nos cambiaron la vida y crearon una necesidad sin la cual hoy no nos imaginamos vivir. ¿Te imaginas tú el mundo de hoy sin Internet? No. ¿Cómo crees que sería? Muy complicado, la verdad, porque la gente últimamente está muy conectada con todo a través de Internet. Sería imposible, prácticamente. ¿Qué crees tú que pasaría con la humanidad si de repente vienen y pum, te dicen, no, se acabó? Yo creo que entraríamos todos en caos. Las redes sociales cambiaron la manera de comunicarnos. Los reporteros de 140 caracteres aparecieron en el mundo entero y las redes sociales se han apoderado del devenir de la gente. Hace 20 años, ¿cómo tú te imaginas que vivíamos? Hace 20 años no había Internet. No, claro, hace 20 años no había Internet y era, me imagino que era como un mensaje o algo así por uno. ¿Malomas mensajeras? Ajá. Lo que será antes de la gente. Sí. Información en tiempo real y en cualquier lugar del planeta es hoy posible gracias al Internet, una herramienta que cada vez requiere más responsabilidad. Las fake news o noticias falsas difundidas son tantas que podrían generar malestar colectivo y en algunos casos ser responsables hasta de hacer ganar la presidencia a un tal Donald Trump. Cuéntenos su experiencia al 3970-813, 3970-822. ¿Qué tan importante es para usted el Internet? ¿Las líneas están habilitadas? O también envíenos mensajes a través de las redes sociales. Tenemos dos expertos para hablar sobre este tema. Por un lado nos acompaña Luis Arocha, él es neurotecnólogo, amigo de la casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y también está con nosotros José Rivera, él es consultor de comunicación y marketing digital. Y este tema lo abordamos porque nada más y nada menos que 5,135 millones de personas, el 68% de la gente que tiene Internet accede a través de dispositivos móviles, pero casi la mitad de la población mundial ya tiene acceso a Internet. Es importante entonces hablar sobre este tema. Bienvenido, José. Comencemos con usted. ¿Cómo llegó a aparecer el Internet y cómo nos cambió la vida? Realmente para aterrizarlo sobre lo que ha pasado en el Ecuador, nosotros tuvimos las primeras versiones de acceso a Internet a partir del año 91. Algunas de las universidades de nuestro país empezaron a conectar a Internet, principalmente universidades públicas, entre ellas la Politécnica Nacional, fue una de las primeras en accesar a Internet. Y sobre todo era un modelo de Internet para investigación, mucho para compartir lo que se estaba haciendo alrededor del mundo, en investigaciones científicas, y esa era la utilidad. Recordemos que Internet no nace como una red al servicio público, sino más bien nace como ARPANET, que era un proyecto militar en el cual pretendía comunicarse, o los militares pretendían comunicarse en el caso de que todas las demás tecnologías fallaran para comunicarse. Entonces empieza a cumplir con ese objetivo y allí teníamos una incipiente penetración de Internet. Estamos hablando nosotros que después uno de los primeros medios en aparecer con una versión digital de Internet en Ecuador es en 1994 con el diario Hoy, que ya desapareció. Fue pionero en ese entonces, empezó a explorar lo que se hacía en Internet y después le van siguiendo otros medios de comunicación. Para el año 2006, nosotros, para que te des cuenta el cambio radical que hemos vivido en tan poco tiempo. Son 20 años nada más. En 20 años. En el 2006 nosotros teníamos un 0.6% de penetración de Internet. Eso quiere decir que 6 de cada 100 personas en el 2006 recién accedían a Internet. Hemos avanzado tanto que ahora 8 de cada 10 personas, o en este caso 80 de cada 100 personas ya están conectadas a Internet. Y la mayoría también están accesando a datos móviles y a través de los teléfonos para navegación, redes, información, etc. El salto es súper rápido. Primero teníamos que acceder al Internet y nos íbamos a lugares, a estos lugares donde tenían las computadoras. Luego ya lo tuvimos en casa y ahora ya lo tenemos en estos dispositivos que llevamos a todo lado. Entonces el Internet ya se ha convertido para muchas personas como un servicio básico, Luis. Sí, y en un par de años vamos a tener el reloj computadora o el reloj celular, ¿verdad? Que va a permitir que la gente lo cargue encima y no tenga que estar ocupando sus manos. Claro que sí. En eso. Si me permite leer un pequeño pedacito de este... Por supuesto. Este es un libro fabuloso, creo. El nanomundo en tus manos. El nanomundo en tus manos, sí. En menos de medio siglo, los seres humanos se han dotado de nuevas herramientas que facilitan las relaciones de todo tipo, profundizando en una de las características de esta especie, es decir, nosotros. Su necesidad es socializarse y comunicarse y la capacidad para adaptarse a los cambios. Justamente... De tal manera que eso ha traído una nueva forma de vivir. Es que ese es el punto. En su caso, por ejemplo, ¿cómo se adaptó a la presencia del Internet y a todas las tecnologías paralelas que tenemos a disposición? Vivir al día. ¿Qué está llegando? ¿Qué puedo yo aprender? Un mensaje también para los viejitos, no sé si después hablaremos un poquito de eso. ¿Verdad? Estar al tiempo, estar en el momento en que uno está viviendo y no suponer que lo anterior o lo que vendrá a futuro va a ser mejor. Esa habilidad para adaptarnos a lo que está ocurriendo es lo que nos permite adaptarnos a la vida. Este cambio ha sido comparado con la revolución que hubo cuando el hombre logró dominar el fuego. Cuando logramos dominar el fuego como especie, que fue ese momento en el cual ya el hombre podía dormir, cocinar alimentos, sentirse protegido, que permitió la evolución, que permitió el inicio de la civilización. En este momento eso se está comparando al igual. Se dice que los cambios que van a venir van a ser tan trascendentes como aquella época. Hablando un poco de los medios de comunicación tradicionales, recuerdo que hace algún tiempo se llevó a cabo un evento de tecnología, me acuerdo Top Online, conversábamos con algunos especiales y gente muy sabida del tema. Y en eso hablamos de los medios, que mucho se dice que, por ejemplo, las plataformas digitales para escuchar música, uno de los ejemplos, las radios se perderán, los canales tradicionales se perderán, porque toda la información lo tenemos a la mano. Pero en el conversatorio más bien surgió la idea de que los medios tradicionales tienen que montarse a la nueva era digital y brindar ese servicio, porque si no, pues ese será un gran problema. Pero nunca se va a perder un periódico, nunca se va a perder una prensa escrita, ni la radio, ni la televisión tampoco. Realmente los medios han estado adaptándose de forma constante a estas nuevas tecnologías. Esta convergencia que se llama actualmente, en la cual, digamos, hay un periódico que ahora publica televisión, el mismo periódico también hace radio, también genera infografías interactivas, analiza información con bases de datos. Es decir, se van a actuar un poco adaptando a las nuevas tendencias y, sin embargo, los modelos de entretenimiento de otros medios de comunicación también están cambiando radicalmente. La televisión, muchos de nosotros ahora ya accedemos no solamente a la televisión abierta como Ecuador TV, sino también accedemos a Netflix como plataforma o como segunda plataforma para poder visualizar televisión. Además, acuérdate, es multidispositivo, televisor, computadora, teléfono, está omnipresente también, es otra de estas características. La música de igual forma, acostumbrados a escuchar la radio, a que el locutor en su ritmo vaya poniendo la música, etc. Ahora es todo lo contrario, listas personalizadas a través de Spotify, GroupShark, cualquiera de los servicios que nosotros tenemos. Y claro, la radio también tiene que ir evolucionando y adaptándose. Por eso es que muchos canales de televisión, muchas radios ahora también están optando por generar sus propias aplicaciones móviles para que la gente pueda tener esa facilidad. Generar contenido para los dispositivos móviles. Exacto, y además diversificar contenido, conocer a las audiencias. Realmente, este año que estamos celebrando, una vez más el Día de Internet, pues está concentrado en los datos, justamente en el análisis. La protección de datos. Más que la protección, la acumulación de la gran cantidad de datos. Es un eje transversal, sin duda, la protección de estos datos. Todo lo que hacemos los usuarios va dejando una huella de datos en el mundo virtual. Qué correo utilizas, qué películas accedes, qué contenidos accedes también. Y tu misma información personal también. Exacto. Tu misma información personal. ¿Alguien la tiene en el mundo? No, bueno, ya sabemos quién la tiene, las grandes corporaciones en este caso que manejan las redes. Facebook, por ejemplo, conoce con quién estás cercano, cuáles son los perfiles que te interesan, quiénes podrían ser incluso tus próximos affairs o lo que sea. Se hacen apuestas dentro de Facebook y claro, habían cosas medias interesantes. Te analizan. Claro, pero es gran cantidad de datos. A través de analizar estos datos, cómo podemos nosotros mejorar, no solo la forma en la que llegamos a los usuarios, digamos, con estrategias de marketing, sino también cómo mejoramos su vida con información de calidad. Finalmente es tecnología y cómo hacemos que esta tecnología aporte positivamente al hombre. Desde Quito tenemos nuestra primera interacción. Saludamos a Rafael Andrade. Le preguntamos puntualmente, ¿qué tan importante es para usted el Internet? Muy buenos días. Buenos días, un saludo muy importante para todos ustedes. Un tema muy candente que es el Internet. Justamente el Internet ha cambiado la vida de todas las personas en el mundo entero. No sé si en la Luna, en Plutón, en todas partes. Indudablemente soy una persona de 59 a 60 años, soy un comunicador, un periodista, en donde antes para tener una productora de televisión se necesitaba un coliseo para todas las máquinas. Ahora hay productoras de televisión que simplemente con la máquina al frente puede hacer maravillas. Recuerdo cuando trabajaba en uno de los canales de mayor sintonía. Llegaba yo al oriente, me recibían como presidente, porque llegaba el periodista, el comunicador. Era lo máximo. Bueno, con esto del Internet, para no alargarme más, es todo cerca, ya nada está lejos. Recuerdo la gente cuando sus hijos se iban al cuartel, lloraban, salían, como que se morían. Ahora ya no, ahora les permiten, están en comunicación. La gente que ha emigrado a Estados Unidos, a España, recibían cartas, noticias al año. Entonces ahora están constantemente, o sea, es lo mejor que ha podido suceder con esto de la tecnología. Y indudablemente, pues, esto ha permitido que también sea contraproducente para algunos factores, en especial cuando no hay un cuidado para nuestros hijos, para la niñez. Y de todo lo contrario, ahora sí le estoy viendo a ustedes. Lamentablemente no les llamo por celular, de no me estarían viendo a mí también. Entonces, viva la tecnología y aprovechemos de todo esto. Y les felicito por este tema muy candente, como llaman los programas de la tarde. Felicidades y buenos días. Gracias, Rafael, por recordarnos esos pros que tiene, pues, este servicio que se encuentra allá entre nosotros. Y antes de seguir conversando, ¿te parece, Yayos, si le damos paso a la siguiente llamada? Por supuesto que sí, Margarita Carrera. Muy buenos días, ¿desde qué ciudad nos llama? Hola, buenos días, ¿con todos? ¿Cómo está, Margarita? Desde la mitad del mundo. No la escucho muy bien. Desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Margarita, ¿es usted usuaria al 100% del Internet hoy en día? ¿Le ha costado aprender o cree que sí podría vivir sin este servicio? No, sí creo que no puedo vivir sin este servicio. Soy una señora adulta mayor de 37 años. Antes no nos movimos. No tuvimos internet. No nos hemos ido. Como ahora dicen que si no hay internet, se mueve. Mentira es. Todo tiene que destroy sus contras, ¿no? Porque los pros, por ejemplo, sirven para la investigación. Los contras es para las juventudes. Ahora pueden controlar ustedes a la juventud con tanta aplicación que hay, tanta comunicación, tanto afecto virtual, no se puede controlar. Por más psicólogos que salgan y por más psicólogos que digan, los papás quieren estar estando ahí. Los padres están ahí. Sí, pero es bien difícil la edad. Pero en la noche sí. Entonces, para mí todo tiene que destroy sus contras, mi señor. Entonces, no es todo color de rojo. Claro que sí. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a usted, Margarita. Gracias, Margarita. Luis, de acuerdo en algunas cosas y tal vez no tan de acuerdo en otras, ¿no? Sí. La idea es que también, y lo habíamos puesto sobre el debate, es cómo utilizamos nosotros lo que tenemos a la mano. Claro, claro. Toda rosa tiene espinas. Así es todo en la vida. Y así es también internet, por supuesto. Yo en una oportunidad decía que darle una computadora a un niño de cinco años y dejarlo solo, es peor que mandarlo de aquí a Ambato a que vaya a comprar el pan y se devuelva solo. Claro. ¿Por qué? Porque él tiene acceso al mundo entero. Tiene acceso a lo que soñó Jorge Luis Borges, la biblioteca infinita. Porque Luis Borges decía que él soñaba que el cielo, el paraíso, era una biblioteca infinita, ¿no? Qué lindo. Existe. Hoy está, se llama internet, esa biblioteca infinita, que no solo tiene libros, o sea, no solo tiene material escrito, tiene material sonoro, tiene material táctil, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, en nuestro equipo, en la actualidad estamos escribiendo un libro multimedia, donde metemos imágenes, sonidos, letras, todo para ayudar al lector a que tenga una visión integral de las cosas. Eso es posible gracias a internet. Yo creo que hay muchos beneficios también, pero claro, todo viene acompañado de lo malo, ¿no? Y ponían un ejemplo de que el internet viene a ser un arma y es como tener un cuchillo. Si tú le das un buen uso al cuchillo, es para cortar, pero si es una persona mala, con un cuchillo puede hacer daño. Y ahí viene el caso del cyberbullying, la pornografía, sexo virtual, que obviamente los jóvenes tienen muy fácil acceso a todo eso, pero viene desde atrás cómo saber utilizar justamente lo que tú decías. Así es, y ahí poníamos sobre el debate también el tema de que son nativos digitales, por ejemplo, los niños, los jóvenes. Pero una cosa es saber utilizar la herramienta, otra cosa es entender la herramienta y para eso sí requieren no solo de los conocimientos tal vez sencillos de manipular el objeto, sino del acompañamiento de los padres de familia, José. Nosotros hablábamos mucho antes acerca del tema de alfabetización digital. Un analfabeto digital era una persona que no sabía utilizar, en este caso, la herramienta, la máquina como tal, pero que luego, obviamente, con la capacitación, ahora ya vemos superada en parte esa brecha, especialmente en gente de la tercera edad que ahora ya está metiéndose mucho más fuerte en las nuevas tecnologías. Lo que tenemos en la actualidad son, en este caso, analfabetos útiles. Saben utilizar la tecnología, pero no tienen el criterio para poder manejarla. Entonces, es lo que está sucediendo con muchos jóvenes. Los jóvenes tienen acceso a demasiada información que probablemente para nuestras edades jamás pudimos haber visto un asesinato en vivo, en directo o grabado y publicado en internet y compartido a través de WhatsApp, porque llega por múltiples canales. Si este es el canal primario de comunicación para ellos, pues obviamente al llegarles todo este tipo de información, ¿cómo los estamos nosotros apoyando psicológicamente para que se formen bien? En una edad que es también, además, súper conflictiva. Hablar de temas como el suicidio abiertamente, con buenos y malos ejemplos en internet, pero los chicos tienen que saber seleccionar, bueno, ¿qué me sirve a mí de todo esto? Hay demasiada información positiva, sé manejar las máquinas y los dispositivos, pero a veces me falta criterio. Eso es lo más importante, dotarles de criterio y sobre todo de confianza. Confianza de los padres para acompañarlos en este proceso de crecimiento con las nuevas herramientas, involucramiento también de los padres. Entonces, el control definitivamente no funciona. La prohibición, el control, no me excedas de esto ni del otro, sino más bien es acercamiento y crecimiento conjunto de los chicos con los padres. Así es, creo también estoy de acuerdo que el prohibir es peor. Gracias también a todos los mensajes a las personas que nos están escribiendo en nuestro WhatsApp. Voy a leer uno rápido y vamos con la llamada. Dice, en la actualidad el mundo está adaptado al internet, que lo utilizamos en lo que sea, y si de la noche a la mañana se eliminaría el internet, sería un caos. De seguro estas grandes empresas podrían hasta quebrar en el sentido que toda información de compras o ventas tienen en internet. Y es muy claro ejemplo. Vamos con nuestra llamada, por favor, Rocío Montero desde la ciudad de Quito. Muy buenos días, Rocío. Cuéntenos. ¿Podría vivir con internet? Muy buenos días. Antes que nada, felicitándole. Gracias, Rocío. Su programa es muy bueno, muy ilustrativo. Y con respecto al internet, en verdad tiene sus pros y sus contras. Para empezar, yo soy peleada con la tecnología. Como dice el señor, en verdad, el internet, hay que tomarlo de una forma, de un criterio formado. Ahora los muchachos tienen un acceso bárbaro que realmente a uno le asusta. Otra cuestión es también en lo que es, por ejemplo, reuniones familiares. Es algo tan doloroso que cada uno se dedica a su teléfono y no ponen atención a lo que están hablando los padres. Eso es muy indignante. En mi caso, de repente, cuando había una reunión en casa, por favor, los celulares apaguen. Es mucha falta de respeto. Y otra cuestión sería que realmente, como usted dice, si en algún momento no llega a ver internet, es un caos. Quedarían fábricas, quedarían negocios. Y uno hay que saberlo tomar de la mejor manera. Y también educar a los niños hasta donde deben llegar con el internet. Esa es mi opinión. Y más que nada, a ustedes felicitándoles. Son unos temas muy buenos, muy importantes que nos enseñan mucho. Gracias. Rocío, muchísimas gracias. ¿Quiere comentar algo? Sí, comentar algo. Educar significa educare en sus orígenes. Es decir, educare es llevar de la mano. Esa es la función de los padres. Así es. Los padres han de llevar de la mano a los hijos. ¿En qué dirección? A la construcción de una moral y de una ética. Así es. Con conocimientos adecuados para ellos. Nuestra escuela se desvió de esa ruta. Nuestra escuela enseña conocimientos. No enseña moral y ética. Y también en la familia un poco eso se ha desgarrado. Entonces, es importante retomar eso. Sobre todo ahora que estamos ante esta poderosísima arma. Así es. La más poderosa de la historia de la humanidad. Así es. Porque estamos interconectados todos para aprovechar y educar. Llevar de la mano a nuestros hijos hasta que lleguen a cierta edad en que ya uno los puede soltar y decirles, sigue su camino. Y para llevarlos de la mano tenemos que conocer nosotros también. Cuidado con la comodidad, tal vez decir, bueno, para mí eso no es sencillo, para mí eso es difícil, es un mundo aparte. No, nosotros también tenemos que estar involucrados. Abuelitos, papás, toda la familia debe conocer acerca de estas herramientas digitales. Y hay un convenio muy interesante entre el Patronato San José y la Escuela Politécnica Nacional en el que les dan clases a estas personas de la tercera edad para que aprendan a abrir su correo electrónico, para que aprendan a abrir las redes sociales. Todo eso tenemos en una nota para que usted conozca más e interese una nota de nuestra compañera Amelina Espinosa. Para muchos de ellos será su primera clase de tecnología y hasta su primer acercamiento con la web 2.0. Esto gracias al proyecto Alfabetización Informática, un convenio realizado entre la Unidad Patronato San José y la Escuela Superior Politécnica Nacional, con el fin de integrar a cientos de adultos mayores a la era digital. La expectativa es grande. De hecho, ellos reciben capacitaciones en informática en los diferentes centros del adulto mayor, pero es la primera vez que se realiza en una institución de educación superior. Y la expectativa ha sido muy grande, puesto que hemos tenido una gran demanda. Y bueno, al ser la primera capacitación que se está abriendo, ya tenemos inscritos para las siguientes. En esta capacitación, por el momento están 21 inscritos y tendrá una duración de seis semanas. Las clases son los martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estos cursos sí han sido extraordinariamente buenos porque nos dan las facilidades para poder aprender. Como bien decían, estamos de un analfabetismo tecnológico y no es por falta de interés de las personas. A veces el tiempo dedicado a nuestras actividades personales, a las actividades del trabajo, nos impidió que nosotros sigamos al mismo ritmo en que la tecnología va evolucionando. Bueno, el aprender sería aprender algo más de lo que sé y algo que me va a valer. Por ejemplo, aquí el chico que me va a enseñar dice a manejar el YouTube, a oír música, a todas esas cosas que yo no sé. Sin embargo, si usted quiere formar parte de la próxima convocatoria, Villacrés nos explica cuáles son los pasos a seguir. Pueden acercarse a los centros de experiencia de adulto mayor que están ubicados en las zonas norte, centro y sur del Patronato San José o la línea 1-800-42-42-42, que es directamente al Patronato San José. Para ser parte del sistema de adulto mayor del municipio de Quito, únicamente es la copia de cédula y un servicio básico. A las personas que ya son usuarias se les entrega la información de cuándo se abren los nuevos cursos diferentes. Las clases son en las mismas aulas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y además de ser personalizadas, este servicio no tiene ningún valor. Incluso los adultos mayores reciben gratuitamente el material que sirve de soporte para aprender informática. Me parece una iniciativa bastante buena creada por la Politécnica Nacional. Utilizamos un tutor para cada persona, cada estudiante, debido a que sí puede ser que con pocas personas sea un poco difícil, porque no queremos que nadie se rezague y que todos aprendan en conjunto y aprendan lo que nosotros podemos aportar. De los 33 mil adultos mayores que conforman el programa 60 y piquito, 5 mil estarían interesados en la capacitación digital. El niño déle un teléfono digital, él sabe todas las aplicaciones, también déme un teléfono digital y yo muy contadas cosas puedo hacerlo porque, una, el temor de que se me dañe, y otra es que no sé qué es lo que tengo que hacer ni para qué sirven estos programas. Entonces, sí es bueno estos cursos que nos permiten no seguir al mismo ritmo, pero al menos no quedarnos muy rezagados. Al concluir la capacitación, los adultos mayores recibirán certificados de cumplimiento por parte de la Politécnica, en tanto que los estudiantes tutores se harán acreedores a un certificado de vinculación con la comunidad. Qué bueno, es que de verdad se ha convertido en algo muy, muy necesario pues entrar a la era digital y soy parte de él porque me tocó enseñarle a mi mami a usar WhatsApp, por ejemplo. Y claro, uno millennial, uno más joven y era un dolor de cabeza el de, mamita, pero tienes que poner aquí, pero es que mi hijito me sale esto, pero es que, bueno, y costó, pero ahora lo domina, lo domina al igual que la gente que vimos en el reportaje que ya lo ve como algo necesario seguir cursos de estar en la tecnología, ¿no? Claro, andragogía se llama la metodología dentro de la pedagogía para enseñar a adultos. Hay un procedimiento que es muy sencillo, ojalá haya nietos e hijos sentados ahí frente a la cámara para que le explique. Se sienta el abuelo con el nieto con el hijo. El hijo lo enseña, por ejemplo, vamos a enseñarlo a googlear, lo que llaman googlear. Entonces lo hace muy despacito, muy despacito, y que el abuelo o el papá esté mirando lo que él está haciendo. Lo hace tres veces, lo repite tres veces despacito, después tres veces más rápido y después tres veces rapidísimo. Después se siente el abuelo y va a hacerlo bajo la guía del hijo. Entonces, paso uno, le das a la tecla, te mete, paso dos, paso tres, hazlo despacio, ahora hazlo más rápido, ahora hazlo más rápido. Y después lo deja solo sin decirle nada. Los errores que vaya cometiendo, entonces se van corriendo. Ese método es infalible, en tres días usted domina la computadora. Pero eso obviamente requiere tiempo. Sí, hay que sentarse. Nosotros estamos diciendo, bueno, dele tiempo a su hijo. Requiere más o menos unos 10 minutos diarios, 10 minutos diarios de cada eso. Así es. En tres días aprende. Dele tiempo a su hijo y hijo también, dele tiempo a su papá, a su abuelito. Así es, exacto. Ahora estamos viendo que se están integrando mucho más a espacios sociales. Creo que estas nuevas formas de comunicación están llegando a las personas que realmente ahora tienen o cuentan con tiempo libre, pues se dedican a comentar las fotografías. Son además una generación muy activa realmente y eso ha hecho que revivan ciertas redes. Por ejemplo, Facebook, hay una desbandada de gente, sobre todo los más jóvenes que están saliendo de esta red, pero en cambio están llegando en este caso las personas que de alguna forma pues ahora disponen de tiempo, se integran, participan, comentan, siempre están y sobre todo por la formación que tienen, son muy tradicionalistas. Ellos, obviamente, siempre te responden un mensaje, siempre están así. Super protocolarios. Demasiado protocolarios, digamos, somos un poco más informales del resto de generaciones, pero a ellos se les nota el nivel de educación cuando se expresan en las redes. Facebook principalmente se ha convertido en un espacio en donde ellos pueden entretenerse, pasar tiempo y sobre todo también aprender mucho, aprender a informarse. Una de las espinas que yo veo en la rosa, en esta rosa maravillosa del internet, es esto de vivir en 140 caracteres. Por favor, vivan en un millón de caracteres. Ya subieron los caracteres. Abuelitos, abuelitos, en Google tienen toda la información, todos los libros que se han editado en el mundo. En primer lugar, en YouTube tienen todos los videos acerca de lo que ustedes quieran indagar. Les recomiendo, por ejemplo, las charlas TED, las charlas TED son charlas hechas por personas que están logrando cosas maravillosas con muy pocos recursos. Están ya subtituladas y están en español muchas también. Están subtituladas ahí en español, hay de todas las formas, ustedes pueden ponerlo en el idioma que ustedes quieran. Así es. En YouTube están los mejores especialistas en todas las cosas del mundo que usted quiera indagar. Y allí tienen tutoriales, tienen todo lo que usted quiera. Yo, a través de YouTube, me he puesto en contacto con todos los investigadores del cerebro del mundo. Buenísimo. Y eso nos sirve a manera de conclusión también para decirle, Luis, a la gente que no se queden un paso atrás. Empiecen a caminar con las tecnologías que tienen a disposición de la mano de sus hijos, de la mano de su familia. Exactamente. Exactamente. Convérsenlo, discútanlo, aprovechen la hora de la comida, la hora de la cena. Eso que antes llamaban la sobremesa. Sobremesa. Que parece que desapareció. La sobremesa para interactuar. ¿Qué buscaste, Jorge? Así es. ¿Qué charla te viste? ¿Qué libro buscaste en internet? ¿Te leíste el Quijote? ¿Qué te dio el Quijote? ¿Qué te dijo el Quijote? Así es. Interesantísimo. Y entonces todo eso va a hacer que seamos una humanidad realmente humana, porque lo que nos distingue del resto de los animales es el pensamiento. Así es. Gracias a Luis Arocha. Ya para finalizar, José, que el internet nos conecte, que no nos desconecte. La verdad, ese es uno de los objetivos con el que nace, justamente comunicarnos y comunicarnos mejor. Para las nuevas generaciones es su forma primordial, primaria de comunicación a través de las distintas redes o espacios en las que ellos se integran. También participar en estas mismas redes, también ser parte activa de estos mismos grupos. Puede ser WhatsApp, puede ser cualquiera de estas nuevas formas de comunicación. El propio Snapchat también. Lo que pasa es que ha ido cambiando mucho la forma en la que ellos se comunican. Y para ellos no es importante mantener un historial, sino contenidos fugaces. Que no duren más de 24 horas, que no los puedas ver y que tampoco los puedas guardar. Son formas en las cuales también ellos van cuidando su privacidad, porque vamos entendiendo que esta sobreexposición en algún momento también puede generarnos algún otro tipo de problemas. Y sobre todo, claro, no quedarnos solamente, digamos, en visualizar videos, en conocer, sino vamos más allá. Hay los Massive Online Open Courses. Digamos que nuestra persona o nuestro abuelito, nuestro adulto mayor, quiere seguir estudiando y aprendiendo. A través de estos cursos, que además son gratuitos, pueden entrar y pueden conocer algo más y sacar o obtener un título. Y que este título llegue directamente a su casa. Entonces, procesos de formación totalmente abiertos que están ahora accesibles a través de Internet. Perfecto. Gracias, José Rivera, por esas recomendaciones en el Día del Internet. Ponemos sobre la mesa este debate en el que usted no tiene que estar al margen. Tiene que hacerlo junto a su familia, junto a sus hijos, caminar todos de la mano para que este servicio sea de utilidad para todos en conjunto. Yayo, seguimos con más. Vanesita, estaba acordándome, alguna vez seguramente les pasó el tema cuando dijiste que nos conecte y no nos desconecte, y el tema de los caracteres, ¿no? Hasta se interpretan los mensajes ahora en WhatsApp, ¿no? ¿Estás brava? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? Cuando ponen con mayúsculas, ¿no? Sí, sí, claro. Bájame la letra. ¿Por qué me gritas? Es parte de la netiqueta, ¿no? Claro, pues uno ya se... Exacto. Lógicamente, dice, chuta, no me está respondiendo, ¿cómo es? Está brava, está... El tema es que no tenemos esta parte de la expresión oral con la cual nosotros le damos una tonalidad a lo que decimos. No es lo que me dices, sino cómo lo dicen. A causado pelear en parejas. Exacto, es que ahora ya no tenemos eso en el texto. Pero bueno, un tema muy amplio de qué hablar. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados especiales. Gise también está en Guayaquil ya para seguir hablando del tema del Internet, de la ciencia, de la tecnología, y cómo nuestro país cada vez avanza más en este ámbito. Me queda Gise. Por supuesto que sí, estamos miércoles de tecnología, mañana es el Día Mundial del Internet, y nosotros también le traemos buenas nuevas. Estamos desde la SPOL, específicamente en el Centro de Tecnología e Información, acá en el campus de La Prosperina, esto es en el norte de la ciudad de Guayaquil. Y es que aquí, justamente en este laboratorio, se ha creado el primer videojuego ecuatoriano que ha sido vendido en la plataforma de PlayStation. Y ya para que nos hable un poco más acerca de la temática, de cuánto tiempo les ha tomado crear este videojuego, nos acompaña Jorge Blasio, que es el gerente de Freaky Cray Show. ¿Cómo está? Coméntanos, estamos en vivo para Café TV, por favor, no sé si te puedes poner un poco de pie. Coméntanos sobre el trabajo que ustedes han realizado, ¿cuánto tiempo les ha tomado y cómo se llama el videojuego? Bueno, el videojuego se llama To Live, nos ha tomado casi, bueno, cinco años y medio, podría decirse. ¿Cuál es la temática? Bueno, el juego trata acerca de la historia de Harm, así se llama el personaje principal. Harm es un joven que sufre de maníaco de depresión, y él ha resuelto que la única manera de acabar con todo su sufrimiento y con todo el dolor del universo es utilizar una tecnología muy antigua que se encuentra dormida en el universo. Activarla y abrir una puerta en el cielo que le va a permitir a él escapar con todas las almas del universo. Eso, me decías un poco que esta temática es muy realista, ¿verdad? Sí, es que realmente, bueno, nosotros conocemos, nuestro objetivo para hacer videojuegos es compartir experiencias que puedan entrelazarse muy fuertemente con los jugadores. Entonces, para poder lograr esto, nosotros creemos que hay que compartir experiencias personales, experiencias de índole bastante humanas. Entonces, eso es lo que queremos lograr con los videojuegos que hacemos. Este juego nace a partir de experiencias personales de varios desarrolladores, inicialmente del director creativo, Stefano Palacios, y con él confundamos la empresa. Y poco a poco fuimos moldeando esta idea en conjunto a las experiencias personales de todos los desarrolladores que conforman el equipo de desarrollo de Tulip. Y justamente esa experiencia es escapar, ¿pero escapar de qué? Tulip es la experiencia de escape. O sea, Harm busca escapar de su condición, porque al final esta condición que él tiene lo hace sufrir mucho. Y él ha sufrido no solamente por su condición, sino también por el contexto en el que se encuentra. Ha tenido un sinnúmero de problemas que los jugadores van a poder entender y comprender un poco más una vez que jueguen el juego y vean un poco más de Harm, sepan un poco más de él, lean un poco más de sus ideas, porque él escribe en un diario que mientras va avanzando en sus aventuras, él escribe en un diario. Entonces van a entender un poco más por qué él busca escapar, cuál es su... o sea, qué está detrás de su escape. Cuéntame, ¿cuánto tiempo a ustedes les ha tardado en realizar este videojuego? ¿La inversión que ustedes han hecho? Bueno, como te decía, el videojuego tomó cinco años y medio casi. El juego está siendo desarrollado desde septiembre del 2012 oficialmente. Entonces, desde esa fecha que sacamos el primer prototipo de Tulip y lo presentamos a PlayStation, el juego ya pasó a ser algo comercial y comenzamos a trabajar full time en él. La inversión como tal ha venido de varias partes. Ha sido inversión propia, inversión por parte de Spol, Spol CTI, que nos ayudó muchísimo con infraestructura, máquinas y un espacio para poder trabajar. Y también viene, asimismo, también hay una parte de inversión privada, que la conseguimos a través de Telconet, que ayudó a terminar de financiar el proyecto, porque realmente estuvimos mucho tiempo sin financiamiento, pero seguíamos trabajando en el proyecto porque no queríamos que se quede estancado. O sea, ahí ya nos tocó a nosotros meter nuestro propio dinero, por así decirlo, lo poco que teníamos, invertirlo en el mismo juego, nuestros propios equipos y a veces nuestro propio tiempo sin ser remunerado. Claro, un esfuerzo de ustedes. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Sólo en las plataformas de PlayStation? ¿Cuánto cuesta? Bueno, actualmente el juego solamente se puede conseguir a través de PlayStation 4, ya sea por la consola, ya sea por la página web o por las aplicaciones móviles que PlayStation ofrece. El juego cuesta 20 dólares, creemos que es un precio bastante accesible y está en el rango promedio de lo que viene a ser un juego independiente. Y bueno, este trabajo no solamente es de una persona, sino de muchas. Y muchas gracias, Jorge. Voy también a conversar con uno que está acá jugando. Por favor, no me dé la espalda, vea un ratito para acá. Y usted continúe jugando también para que las personas puedan conocer un poco del videojuego que han realizado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Lucas. Pedro, ¿de qué estás encargado en este juego? Yo me encargo de la parte de programación de audio, básicamente. O sea, trabajo en conjunto con los músicos, con el productor musical, para poder ambientar la parte sonora de manera dinámica y hacer realidad todo lo que es necesario para que realce la experiencia en el ámbito sonoro. ¿Cuántas personas han intervenido en este proyecto? Alrededor de 12 personas, entre programadores, artistas visuales, artistas de sonido, también, bueno, programadores creo que ya dije, el diseñador del juego en sí, el que se encarga de las reglas y también escritor. O sea, es un esfuerzo multidisciplinario para tratar de lograr esta obra. ¿Cómo ustedes se proyectan al futuro? Bueno, nosotros tenemos pensado, bueno, incluso antes de Tulip, varios proyectos y tal vez quizás retomar algunos de ellos en el futuro, aunque ahora como hemos terminado el juego, cada uno quiere como que hacer algo propio, entonces es como que un tiempo de darnos ese break para poder continuar después y también, no solo nosotros, sino que también apoyar a otras personas que quisieran hacer juegos porque nosotros pensamos que es necesario que la industria surja aquí en Ecuador. Justamente, justamente eso, ustedes son pioneros porque no existen alguien más un videojuego acá en Ecuador. Claro, o sea, de este tipo y enfocado a una plataforma de PlayStation no hay y más que nada el proceso que hemos tenido nosotros nadie lo ha tenido y queremos también compartir esa experiencia. O sea, parte de los conocimientos técnicos, artísticos, del desarrollo, también compartir ese proceso que hemos llevado nosotros para evitar también que las personas cometan ciertos errores, para que avancen en la cuestión del tiempo y todo eso y eso, que puedan hacerlo. El mensaje está ahí, ¿verdad? El mensaje está ahí. Muchísimas gracias, mi estimado. El mensaje está ahí. Es importante colaborar con lo nuestro. Es importante colaborar con estos jóvenes emprendedores que han sacado incluso desde su bolsillo para poder contribuir acá al talento, a lo nuestro. Me decía que justamente aquí en Ecuador no hay. Los países en América, los que más se desarrollan en este tema de videojuegos es Chile, también México y otro país más que también me estaban comentando, pero Ecuador es pionero con tulip, así que todos invitados para que puedan descargar, comprar, cuesta 20 dólares y así estamos contribuyendo con la ciencia y la tecnología, chicos. Qué interesante, mi querida, dice, como lo dijo hace unos minutos Yayo, de Ecuador para el mundo. Así es, de Ecuador para el mundo. Así que, chicos, yo no sabía, incluso yo ni siquiera he jugado un videojuego y me ha encantado. Justamente yo les decía a los chicos, porque antes tener un videojuego en casa era como tener mucho dinero. Entonces, también eso es importante conversarnos ahora con cómo ha cambiado el Internet y la tecnología a nuestros hogares, ¿no? Efectivamente, mi querida, dice, porque por supuesto, si el mercado se amplía, pues los precios también bajan, así que nosotros estamos también en la punta por ello. Así, chicos, yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, mi dice. Mañana vamos a estar también con muchas más novedades, así que un besito para todos ustedes. A ti, mi dice, muchísimas gracias. Es muy interesante esta nota, ¿no? Y además porque conocimos un poco sobre el equipo multidisciplinario que está detrás de esta aplicación. Así es, me dice, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. 11 y 36 de la mañana tenemos mensajitos, aprovechamos por leer algunos. Dice por acá, buenos días. Buenos días a ti, el equipo de Café de Vida. Y lo sintonizamos desde el sur de Quito con un poco de frío, acá con bastante frío. Y por acá dice... Hola, amigos, excelente programa, los felicito. Soy Cintia de Quito, quería pedirles un favor que el día 12 de mayo... Ah, sí. Bueno, esto es por... Dice, soy Cintia de Quito, quería pedirles un favor. El día 12 de mayo, que coincidió con el programa del Día de la Madre, fue el Día Mundial de la Fibromialgia, ¿puede ser? No sé si lo sé. Fibromialgia. Exacto, fibromialgia. Tal vez por esa razón no lo mencionaron, podrían hacer un programa sobre esta enfermedad. Yo la padezco y necesito información. Por supuesto que sí. Hola, soy Cecilia Muñoz de Catarama, provincia de Los Ríos. Me gusta mucho su programa. Hola, soy Dani Chila. Saludos desde Santo Domingo. Por acá dice, buenos días, soy René Macías desde Guayaquil. Hace dos meses los veo todos los días. En verdad, son la mejor revista familiar en este horario. Felicitaciones. Y así tenemos más mensajitos, pero tenemos que irnos a la pausa, porque todavía tenemos más temas, mi querida Karen. Y vamos a hablar de comida más adelante. Tendremos la tonga también, pero además, mira ahí, mira esas imágenes, por favor. De esto vamos a hablar más adelante porque viene la segunda parte de la maná de estas notas que nos ha enviado Miguel. Y ahí está una trucha y una tilapia. Nos van a enseñar cómo prepararlas sobre piedra volcánica. Y yo le dije, y dice, para que se sirva la culebra añejada con locro y vegetales. Dios mío, a ver. Creo que es para qué sirve. Para qué sirve la culebra añejada. Dios mío, eso nuestro querido Miguel nos traerá más adelante. Pero también Arturito Barriga ya está en el Centro Comercial El Bosque para hablar sobre esta feria de flores, de rosas, de la bella flora que tiene nuestro país, que será donado. ¿A quién eso y mucho más nos va a contar Arturito en unos minutos? Claro que sí, pero por ahora nos vamos a un corte, amigos y amigas. Ya regresamos con más de su revista familiar, Café TV. ¡No, el tiburón, el tiburón! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Alegría, Macarena! ¡Ve, Macarena! ¡Darle a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría! Pero podríamos estar bailando esto, ¿no? ¡Hagámosle, hagámosle! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga! ¡Huele la cabeza! ¡Ay, no, que le huele la cabeza! ¡Váyase para acá! ¡Váyase a la casa! ¡Váyase a la casa! A ver, a ver, a ver, ¿cómo era? ¿Se acuerdan ustedes? A ver. ¡Esta parte ya nos perdimos! ¡Esta parte ya nos perdimos! Yo me inventé los pasos. ¡Oigan! ¡Remember! ¡Chiste de miércoles! Porque hoy es miércoles. ¡Chiste de miércoles! Dice Yanel que nos va a contar un chiste. Dios mío santo, por favor, no se vayan. No se despeguen de la pantalla. Verán que soy pésima. Va a ser solo un ratito. Un ratito nada más. A ver, cuente. Esto será rápido. Por favor, ayúdame. Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Ay, Dios mío! ¡Chiste de miércoles! Otro, a ver, otro, otro. Ha venido por ahí con algunos. Con la polla. Pero se tiene que reír, aunque no lo sienta. Ok. Le dije a mi esposa que se estaba delineando las cejas demasiado altas. Parecía sorprendida. No duele más la cabeza. No duele más. Bueno, luego, listo una más. Sí, una más. Bueno, he tenido público. Me están criticando, pero he tenido público. Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje de Satanás en el brazo. Mamá. Es mi novia. Ah. Igualita. ¿Qué les diré? Yo sí sé qué les voy a decir. Pepito se tomó el agua del coco y Coco se quedó con sed. O se vio al espejo y ha sido Jaimito. Oiga, el señor Miguel Rodenero nos trae una nota espectacular de la maná. Recordemos que están en fiestas en el cantón de la maná de la provincia de Cotopaxi. Así que ayer vimos algo turístico. También hoy vamos a ver algo gastronómico. Nos va a enseñar cómo preparar una trucha con costra de ajonjolí para qué sirve la culebra. No, no, no. La costra de ajonjolí es en la tonga. Es más adelante. Esto es en la piedra volcánica. Ah, es cierto. Es la culebra loca. Y también para qué sirve. Trucha en piedra volcánica. Así es. Y para qué sirve la culebra en licor. Trucha y tilapia en piedra volcánica. Y para qué sirve la culebra en licor. Añejada con licor. Añejada con licor y vegetales. Qué delicia. Mmm, qué rico. Para matar el veneno. Pero la tilapia... Fiestas de la maná, 17, 18 y 19 de mayo. Todos invitados al ombligo del mundo, dicen, ¿no? Así lo llaman. Vamos a ver la nota de Miguel Rivadeneira. ¿Qué es? Todo lo que el turista puede buscar para entretenerse, ¿no? Qué servicios puedes encontrar, alojamiento, alimentación, actividades, con pictogramas. Es un mapa de la provincia del Cotopase. Y la maná también, como ves, tiene parte de la Reserva Ecológica de Linizas. Y allá es donde nos dirigimos. Exactamente a la Reserva Ecológica de Linizas. Perteneciente al Cantón Bújili, provincia de Cotopaxi. Donde se encuentra una de las Cascadas del Milagro. Cascada del Milagro se denomina por el nombre del río. De acuerdo a nuestras escrituras y al Instituto Geográfico Militar, consta el río Milagro. Aquí tenemos una fauna muy grande. Tenemos guatusas, guantas, venados, saínos. Aquí el turista experimenta un turismo de conservación. El agua cristalina sale de todos lados, las cuales provienen de los profundos valles que dan forma a este enorme chorro. ¿Qué es cierto que el agua tiene propiedades medicinales? Bueno, el agua tiene altas concentraciones de oxígeno. Estaríamos hablando de tres átomos de oxígeno, lo cual se convierte, esas moléculas de agua que desprenden la cascada, vendría a ser el ozono. El ozono, de acuerdo a los investigadores, se dice que atrapa los radicales libres, lo cual se ha convertido en las aguas terapéuticas. La densa vegetación y la cascada propician el mejor escenario para sacar las estampas más espectaculares desde los diferentes miradores. En estos bosques húmedos se encuentra una variedad de árboles. Uno de ellos es el helecho, donde manos diestras moldean los tallos para crear estas bellas figuras. Bueno, es una artesanía de un pez, que aquí es muy típico en la zona. ¿La trucha? Sí, la trucha, la tilapia. Ya hemos visto este pecado aquí, pero queremos ver el plato, ¿no? ¿Cómo lo preparan acá? ¿Podemos ver eso? Sí, ustedes van a degustar la trucha preparada en piedra volcánica. Y nos fuimos directamente a la cocina, donde se prepara la trucha o tilapia en piedra volcánica, un plato innovador que solo lo preparan en este lugar, el cual lleva pimiento, tomate, cebolla, cilantro, orégano y otros vegetales. Eso sí, todo orgánico. Es una trucha preparada en roca volcánica. Ya tenemos aquí, por ejemplo, desde la cocina directamente acá a la mesa, por eso es que vemos que está con este vapor, el vapor que emana el pescado, ¿no? Lo fundamental de esto es que la trucha es cocida en una roca volcánica. La roca volcánica aporta minerales y oligoelementos a los alimentos. Aquí todos los productos son naturales, productos que se cultivan aquí mismo. Viene el turista y dice, quiero yo una trucha a lo volcánico, es fría, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tiempo se demora, por ejemplo? ¿Cuál es el proceso que se hace un poquito rápido, cuéntame? En primer lugar, las piedras tienen que tener una temperatura ideal. Eso lo controlan con termómetros adentro los chefs. Una vez de eso, se agrega todos los vegetales. Hay personas que pagan aquí la entrada solo para comer. Muy sano. De regreso a la maná, podemos encontrar muchas costumbres y tradiciones en la vía, como esta, que nos llamó mucho la atención, donde con un fin medicinal se sacrifica la serpiente para obtener este jarabe. Bueno, no solamente aquí encontramos lo que es el turismo, sino también hay cosas medicinales que se trae de la naturaleza. En este caso, cuéntenos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este balde? En este balde contiene un reptil, una serpiente que es la X. Se lo coge y se lo añeja, pero no por hacer un mal al medio ambiente, simplemente es con el propósito de hacerlo medicinal. Mata las células cancerígenas. Y también es bueno para la glucosa, para lo que es la artritis, para el dolor de los huesos. Tiene lo que es la zaragoza, tiene la cascarilla, tiene el ajo macho. Y lo particular de esto es que la serpiente tiene que estar viva, para que dentro del alcohol, el rato que ya muere, pues bote el veneno. Y ese veneno, pues, conjugue con todos los ingredientes que tiene y sea el producto final. Bueno, vamos a probar un poquito de esto, aunque es difícil, basta de ver al animal ahí como que no provoca, pero vamos a probar qué tal. En nuestra próxima entrega, conociendo más de la maná, disfrutaremos de los deportes extremos y de las diferentes artesanías hechas con el tallo del banano y la atagua. Gracias a Miguel Rubenera, excelente reportaje. Tendremos más entregas sobre la maná, se viene también deportes extremos y también artesanías. Así que pendientes y felices fiestas. Un abrazo a toda la gente de la maná en la provincia de Cotopaxi. A toda la gente del sur del país también. Mejor dicho, a todo el Ecuador. Un gran abrazo. Gracias por sintonizar Café TV. Es momento de hablar de nutrición, de salud también, pero para eso tenemos dos... Miren, yo quiero hacer una tomita de la mesa, por favor. Tenemos dos regalitos por parte de Nestlé, dos canastas, dos bolsitas, multiproductos. Así que las dos primeras llamadas se llevan estas bolsitas. Por favor, que las llamadas sean de Quito, obviamente, para que sea mucho más fácil poder retirarlas. Así que ahí están los números en pantalla y esperamos su llamada. Mientras tanto, damos la bienvenida al chef José Luis Troyes, chef corporativo de Nestlé. Muchísimas gracias por estar acá. Y vamos a hablar de algo súper chévere porque hoy en día Nestlé tiene una nueva página, por así decirlo, donde la gente podrá encontrar recetas para todos los gustos y para toda la gente. Exacto. Nosotros, bueno, como Nestlé, nos preocupamos mucho por el tema digital. Ahorita hablando del tema internet y todo, sabemos la importancia de la cercanía que te genera el internet. Entonces, ¿cómo llegar o qué es más fácil llegar al consumidor que con una página web de recetas? Yo me acuerdo, claro, que mi mami tenía el Cocinando con Cristi, si más no me... Era el libro tomate, ¿no? Cocinando con Cristi. Y de ahí se acaban las recetas para hacer. Pero miren hoy cómo el internet ha evolucionado hasta en la gastronomía porque tenemos recetas en un portal web. Así que, bueno, estas mismas recetas que vamos a preparar acá en Vivo Chef están en la página web www.recetasnestlé.com.es. Exacto. Ahí tenemos no solo estas, sino tenemos más o menos unas 550 recetas listas para que la gente las analice, las pruebe, las prepare y nos comparta todas las experiencias. Ahí estamos viendo justamente la página de la que estamos hablando en este momento. Súper amigable, también súper fácil. Ahí está una de las recetas. Sí, podemos hacer clic en una de las recetas. Justo en esa misma línea, a toda la derecha, es la sorpresa de frutos rojos. Esa es la que vamos a hacer ahora. Chef, pero no hay trampa. ¿Cómo no hay trampa? A veces en la receta se ve todo lindo, maravilloso, pero el rato que hace no sale igual. Hagamos ahí, verás. Ahorita vamos a ver en pantalla la foto de la sorpresa de frutos rojos. La preparamos y decidimos cuál es. Obviamente también depende de la persona que haga, ¿no? Porque si no te gusta la cocina, si no te gusta preparar, lo vas a hacer de mala manera y hasta va a saber feo porque las cosas que se hacen con amor. Saben delicioso, sí, es verdad. Muy bien. Por supuesto, ¿sí o qué? Pero también todas las recetas son nuestras recomendaciones también. O sea, las recetas, por ejemplo, esto lleva frutilla, frambuesa y arándano. Tranquilamente la puedes cambiar a las frutas que más te gusten. Ya. Nosotros hacemos estas pruebas de recetas. Las recetas pasan por aprobación tanto por el Departamento de Gastronomía como por el Departamento de Nutrición. Entonces balanceamos todas las recetas, lo que más se pueda para poder brindar una nutrición adecuada a todos los consumidores. Muy bien. Acostumbrado a tener a Arturito al lado. ¿Qué se va a decir? Grande, fuerte como King Kong. Está bien. Arranquemos entonces. Vamos. A ver, los tacos ligeros son súper sencillos. Tenemos una tortilla de maíz. Vamos a tomarla en la mano. Y tenemos pollo. El pollo está preparado con nuestro jugoso al sartén. En 14 minutos está lista, entonces más fácil tampoco puede ser. Vamos a colocar unas hojitas de lechuga y pedacitos de pollo que ya lo tenemos cortado. El pollo asadito nada más. Es una pechuga. Es una pechuga de pollo. Claro, cocinada con jugoso al sartén. Se le hace un papel que se le sazona al pollo y lo cocinas en sartén y te queda jugosito. Muy bien. Vamos a terminar poniéndole un poquito de tomate. Que viene a ser también súper sano, ¿no? Claro. Y esa salsa verde... Estos tacos son ligeros por eso, ¿no? Porque tienen pocos ingredientes. Y esta salsa es una salsa de perejil, cilantro y ajo. Muy bien. Entonces vamos a colocar... Mientras ponemos la salsita, tenemos nuestra primera llamada para que se lleve la canastita, la bolsa. Mejor dicho, que Nestlé nos obsequia esta mañana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tatiana. Tatiana, ¿desde qué parte de Quito nos llama? De La Brasilia 3. Desde La Brasilia 3, desde el norte de la ciudad. ¿Sigue frío todavía? Ya se está calentando. Y mucho más ameno con el programa de ustedes, que es muy interesante. Muchísimas gracias, Tatiana. Un gran abrazo y gracias por estar disfrutando de este programa. Nos llama por la bolsita de productos Nestlé de seguro, ¿no es cierto? Así es. Perfecto, ahí está. Mire, usted tiene que acercarse al canal, al edificio de medios públicos. ¿Sabe dónde queda? Sí. Perfecto. Entonces, en recepción estará su fundita. Gracias por llamar. ¿Algún saludito con quien está viendo el programa? Gracias. Saluda a toda mi familia, especialmente a mi familia de Ibarra. Muy bien. ¿Qué apellido es la familia de Ibarra? Galindo. Galindo. Bueno, un saludo para toda la gente, para la familia Galindo en la ciudad de Ibarra también. Y gracias, Tatiana, por sintonizar Café TV. Todavía no se despide. Quédese viendo todavía el programa porque Arturito Barriga ya estará en pocos minutos desde una feria que le puede interesar para hablar de flores y de rosas también. Bien, seguimos nosotros con nuestro chef, el mismo taco, ¿no? Este es el último, claro. Este es el último como para armar una buena porcioncita aquí en el plato. Y vamos a terminar los tacos con un poquito de queso rallado en cada uno. Qué delicioso se ven esos tacos ligeros. Sí, claro. Fáciles de hacer también. Muy fáciles de hacer. Están listos en 20 minutos. ¿Con tres será que me lleno? ¿Se llenan ustedes con tres tacos? Sí, más que suficiente. Es la porción para una persona adulta. Para una persona normal. Para menos 80 kilos, 1,90 de altura, sí. Está bien. Continuamos con la otra. Tenemos nuestra segunda llamada. Vamos rápidamente a hacer el postre, por así llamarlo, pero vamos con nuestra segunda llamada. Buenos días. ¿Quién está en la línea? Muy buenos días. Me llamo Patricia Vaquero. Felicitándoles por el programa. Patricia, qué gusto. ¿Desde qué sector nos llama? De acá, del centro de Quito, de Santa Prisca. Muy bien, desde el centro de Quito. ¿Disfrutando de Café TV? ¿Está conectada todas las dos horas o recién se engancha? Todas las dos horas y todos los días me conecto. Qué bueno. ¿Los sábados también? Me encantan. Igual los sábados también. Qué bueno. Es un programa hecho con muchísimo amor para toda la gente como usted. Bueno, se lleva la segunda bolsita de productos de SLEC que esta mañana nos han venido a regalar generosamente y a hablar de comida sana y saludable. Muy amable. Muchísimas gracias. Que disfrute la canastita. Muchísimas gracias por el programa y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Patricia. Disfrute todos los productos que vienen dentro de la bolsa. Aunque creo que una de las dos chicas que está al frente mío metió mano en unos chocolates. Voy a revisar, pero no voy a dejar que lo haga. Vanesita, ¿qué hace ahí? Nótese, por favor. Nótese quién fue la pecadora. Amor. De Nestlé. Amor de Nestlé, por su país. Nestlé le dio amor. Bueno, vamos con nuestro postre. Explicando, claro, este es un postre también súper sencillo y súper nutritivo. ¿Qué es como se llama? Es una sorpresa de fruto rojo. Sorpresa de fruto rojo. Tenemos una capa de abajo de cereales fitness y almendras. Tenemos una capa de yogur natural y una mezcla de unas frutas rojas hechas. Solo tienen un poquito de azúcar y un poquito de canela. Se le deja la noche anterior reposando para que suelte sus propios jugos de las frutas y colocamos al final encima de nuestro cereal y con un poquito de yogur natural. ¿Eso puede servir para mandarles a los chicos a la escuela? Por supuesto que sí. Además, si a tus niños no les encanta el amarguito del yogur, lo que podemos hacer es endulzar con un poquito de miel de abeja, pero teniendo muy en cuenta el tema de la porción. Vamos a ponerle máximo una cucharadita pequeña. Ya. Que es suficiente. Y estamos listos. Muy bien. Ahí tiene platos de sal y de dulce. Más de 500 recetas que usted puede encontrar en la página web que está en pantalla y también disfrutar de todos los platos con los productos. Chef, muchísimas gracias. Dona invitación a la gente para que ingrese a la página. Es amigable, es fácil de fácil uso, fácil de acceso. Sí, la verdad la página web es muy sencilla. Tú entras, te registras y a partir del registro pasas algunos filtros para personalizar al 100% la página. Tú puedes decidir cuál es tu nivel de cocina, principiante, intermedio, avanzado. Hay platos fuertes. Sí, por ejemplo, panesca, por ejemplo, guaguas de pan, colada morada, platos tradicionales, que son un poquito complicados de hacer, pero también está la versión más facilita por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias al chef José Luis Teroya, chef corporativo de Nestlé, también por esos regalitos que ya se llevaron dos televidentes. Así que gracias y a disfrutar de esa comida. Mientras ustedes, ¿qué hacen? Nosotros seguimos. Nosotros estábamos mirando lo que se estaba preparando, es como unas galas. Por favor, a la gente que llamó por teléfono, pues no se olviden que tienen que pasar por aquí, por favor, que no nos pase como en los libros del segmento de Laurita Montilla, que se ganan el libro y luego se nos olvidan. Así es, pero bueno, nosotros vamos a seguir poniendo a circulación esos libros para que más gente pueda deleitarse de las letras, sobre todo los autores ecuatorianos que siempre nos colaboran ya. Claro, y hay que tener cuidado con estas dos funditas de productos Nestlé porque acá la señorita ya empezó, ya empezó. Tenga cuidado, caramba, tienen que venir pronto. Vengan pronto. Y en este momento vamos a seguir hablando de comida. Como todos los días miércoles, tenemos nuestro segmento de la tonga y esta vez vamos a aprender, mi querida Vanna y compañeros, vamos a aprender cómo se prepara un salmón con encostra de aconjolí. Ah, lo que hemos estado promocionando desde que empezamos el programa. ¿Cómo será eso? Vamos a verlo. Es un restaurante de aquí de la capital, ya no? Así es, del centro norte de la ciudad capital, justamente en la Amazonas y Benquimilla. Ahora vamos a verlo y esperamos la disfruta. Visitamos un restaurante que posee una de las más hermosas vistas de Quito, la Terraza Gourmet. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Terraza Gourmet vamos a presentar un salmón encostra de aconjolí, acompañado con una salsa teriyaki. Los ingredientes van a ser para el salmón, pepitas de aconjolí, también utilizaremos huevo batido. Y para la salsa vamos a necesitar jengibre, ají, canela morena, sal pimienta, vinagre balsámico, salsa inglesa, salsa teriyaki, soya y aceite de aconjolí. Lo vamos a poner en huevo, después le vamos a pasar por las pepitas de aconjolí. Primeramente tiene que estar rentado el grill a 160 centígrados la temperatura, es para que no se pegue. Vamos a ponerle con la corteza boca abajo, unos 10 minutos. Vamos a cuadrarle bonito, con cariño. Le vamos a poner un pelín de aceite para que no se nos pegue. Vamos a dar la vuelta por los laditos, para que termine de cocerse. Vamos a levantar la salsa, porque estamos terminando el salmón de celo. El salmón lo vamos a acompañar con patata salteada, lumbar de albino, acompañado con unos vegetales. Vamos a emplatarle, vamos a hacerle algún cariñito aquí. Vamos a poner unas patatitas, el salmón con esto. Vamos a saltearle con la salsa teriyaki, que la teníamos ya preparada. La vamos a rogar, quedaría así el plato. Está listo el salmón en Costa de Ajonjolí. En esta ocasión me acompañó mi subchef, Manuel Ivánco. Soy José Miles. Lo esperamos en la terraza gourmet. La amabilidad del personal, la calidez del lugar, acompañados por la vista de Quito, hicieron que este plato tenga el mejor de los aderezos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Deliciosa alternativa cuando ya son más de las 12 del día, entonces usted me imagino estará preparando algunos de los alimentos en la familia. Buen provecho y compártalos junto a sus hijos, junto a sus tíos, junto a toda la familia, porque para eso es delicioso segmento La Tonga. Si tiene alguna recomendación, ya sabe que estamos aquí para atenderle a las líneas telefónicas 3970-813, 3970-822. Vamos de inmediato hasta el centro norte de la capital, hasta uno de los centros comerciales que se encuentra ahí por la avenida Mariscal Sucre. Centro comercial El Bosque, que tiene una excelente iniciativa. Está allá nuestro compañero Arturo Barriga para decirnos, el dinero que se recaude por la venta de esas flores, ¿a dónde va? Ahora les vamos a contar, pero, bueno, quería saber cómo les fue. Bueno, para primero comentarles que sí, Quito, está muy, muy frío. Así que deben salir bien abrigados, paraguas, por supuesto, y si van a estar en vehículo, por favor, tenga toda la precaución necesaria. Mucho frío, así que, por favor, toda la precaución, como decíamos hace un momento. ¿Cómo les fue en el chiste de miércoles? ¿Ya contaron algunos o no todavía? Hola, Janet hizo su mejor esfuerzo con tres. Bien de miércoles, bien de segmento, bien del segmento. Un chiste de miércoles, así, así era, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, es que yo también tengo. A ver, cuéntelos. Yo tengo uno, a ver. ¿Aló, aló, está Armando? No, no, estoy en las instrucciones. ¿Qué tal? Oye, pero ese es un clásico, ¿no? De los malos, entre el top ten. Así, aló, sic, noc. Noc. En el 88 funcionaba ese chiste. Oye, yo también tengo uno, tengo uno. A ver, a ver, a ver, cuente, cuente. Mijito, ¿por qué te estás pintando de azul? Es que mi novia vive lejos. ¿Y eso qué pasa? Es que quiero estar a su lado. Escucho unas carcajadas. Es la Janet. Es que nada más escucho carcajadas, no puedo creer. Es que la Janet es buen público. Vamos a preguntar por aquí, a ver si es que alguien tiene un chiste de miércoles. Pero, ¿qué te parece si después de desarrollar la microondas, como tú decías, nos encontramos en el Centro Comercial del Bosque? Con plantas, con plantas de aquí, del Ecuador. Son más de 4 mil plantas y alrededor de 20 o 30 especies. Y para eso vamos a hablar también con el gerente del Centro Comercial del Bosque. ¿Tu nombre? Santiago Martín. Santiago, mi querido Santi. Bueno, ¿cuál es la idea, no solamente de adornar? Vamos a ver si ponemos también una toma que hicimos desde arriba, para que ustedes puedan ver de lo que se trata. Y se nota, ahí sí, el cuadro que vimos hace un momento. Ahí vemos las tomas desde arriba que hicimos. ¿Cuál es el objetivo de esto, Santiago? Bueno, buenos días y gracias por estar acá acompañados en el Centro Comercial. Básicamente la idea de esto viene por dos partes. La primera es, estamos generando una nueva campaña de familia para lo que es padre, madre, niño. Y hemos tomado como base nuestra plaza central para poner esta obra en flores vivas reales, son más de 4 mil 400 flores, para que la gente venga a disfrutar y nos acompañe acá en el Centro Comercial. En este, en estos dos meses que es mayo y junio de lo que es familia y lo que representa ya mucho el nuevo posicionamiento y a dónde queremos ir con el Centro Comercial. Es importante señalar que luego de que estén aquí exponiéndose, es una obra muy, muy linda. Les recomiendo venir para que lo puedan ver. Pocas veces se ha visto que se haga algo así. Luego, ¿qué se va a hacer con todas estas flores? Estas más de 4 mil 400. Sí, básicamente hicimos la semana pasada una firma de un convenio con el municipio y lo que vamos a hacer es, vamos a donar al Parque Bicentenario esta obra tal cual, no solo las flores sino la obra como tal, va a ser trasladada al Parque Bicentenario. Esto va a estar para el fin de semana del Día del Niño, que es el fin de semana del 1 de junio. Y con eso, nosotros lo que estamos empezando también a hacer es, queremos tener una visión de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, que es para donde va el Centro Comercial. Y finalmente, lo que vamos a hacer es que, como premio, como regalo a los niños, al final de ese día domingo vamos a hacer la entrega y vamos a regalar estas flores a las familias que vayan aquí. Es decir, más de 4 mil 400 personas van a poderse llevar, sería lindo que sean niños, evidentemente la gran mayoría, se van a poder llevar todas estas flores que están en perfecto estado y que, esperemos, van a durar muchísimo más de dos meses. Es decir, la idea es que lleguen a la casa, les aprendan a cuidar y se multipliquen. Así es. Ahí hay un tema, ¿no? Hay unas flores que acá, como es un tema vivo, nosotros estamos dependiendo del florecimiento de unas últimas partes de los grandes. Entonces, ahí sí vamos a tener una suerte de ir revisando esto prácticamente cada día para ver que llegue al Parque Bicentenario completamente florecido y que los niños y las familias se lleven esto a sus casas, ¿no? Qué lindo. Eso es una, yo creo que es un buen mensaje, ¿no? Este de compartir con la naturaleza y darle la prioridad necesaria, porque en este momento nuevamente estamos viendo la toma que hicimos desde el piso de arriba para que puedan ver. Son tres kindes que están tratando de sacar miel de las flores. Ese es más o menos. Exactamente. Esa es la réplica del cuadro y lo que estamos con eso siendo coherentes con la campaña de familia es que eso es la familia del Quinde, que es el ave representativa de Quito y del país en general. Así que lo que quiero es que vengan acá, esto como es vivo, ya mismo sale de aquí. Tiene una corta vida. Vengan acá al Centro Comercial del Bosque, visítenos, compartan con sus familias, más allá de un sinnúmero de sorpresas que tenemos por estos meses. Así que disfruten de esto. Realmente es lo que tú decías, es primera vez en Quito que se hace dentro de un centro comercial una obra viva con más de 4 mil 400 flores. Y como es viva, esto ya mismo vamos a entregar al parque. Así que vengan y visítenos. Oye, qué chévere. Muchísimas gracias. Ya lo saben entonces la recomendación. Y sobre todo, nada, esto sirve creo yo para concienciar respecto al cuidado que tenemos que tener con la naturaleza. Estamos con un tema especial el día de hoy. Es mañanas del día de la tecnología, del internet y la tecnología. ¿Tú te imaginas tu vida sin internet? No, imposible. No, para nada. ¿Qué crees que pasaría si viene alguien y te dice, no, se acabó, le cortamos del internet, chao? Bueno, nos quedamos nulos y es como regresar unos 30, 40, 50 años atrás. Me trocemos mucho. No, ahorita todo el tema tecnológico y de redes es un tema ya que es parte de la vida de uno, ¿no? Entonces, más bien el que no está metido está ya 50 años atrás. Estoy de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tienes algún chiste de miércoles o no? No, no, está muy frío. El tuyo estuvo bueno. El tuyo estuvo bueno. ¿Alguien tiene un chistecito de miércoles? Nadie, nadie. ¿Usted? Juanito, un chistecito de miércoles. Nadie, puro, uh, nada, nada. No les puse, yo ya no tengo más chistes de miércoles, solo tengo buenos chistes y los dejo para el viernes. Con eso me despido. Ya nos vemos mañana con ustedes, amigos televidentes y sigan, por supuesto, con Café TV. Nos vamos a una pausa. Venimos ya. Que eres todo para mí, para mí, para mí. Qué bueno que llegaste, que me encontraste. La vida es bella porque estoy junto a ti. Finalmente tengo chiste. Finalmente tengo chiste. Una manera fácil y encantadora a la vez de conocer a un pueblo es a través de uno de sus artes. Por ejemplo, el cine. Este es un arte maravilloso que puede dibujar, desdibujar también, mostrar y tenemos aquí a uno de los grandes exponentes hoy por hoy de nuestro cine y de una película. Él nos hablará de su último largometraje, su primer largometraje y su última producción audiovisual que se llama Guagua. Ustedes, Yoshi, ¿lo estoy diciendo bien? Yoshi Andraco. Hoshi Espinosa. Hoshi. Hoshi Espinosa. Ok, bueno, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco sobre esta película que se estrenó hace poquito y la gente que nos está escuchando y viendo en casa pueden también verla en los días siguientes. Cuéntanos. Sí, muchas gracias por el espacio. Feliz de estar acá. Sí, Guagua se estrenó precisamente en el Festival de Cuenca que fue el año pasado en noviembre. Estuvimos ahí participando en una categoría que se llama Panorama Ecuatoriano y es donde muestran todas las producciones del 2017 y entran a una no competencia, más bien es como el público decide qué película les gusta más. Eso es lo chévere de esta categoría. Tuvimos la suerte de obtener el premio a mejor película en nuestra categoría y ahora estamos participando en el Festival del EDOC que empezó el 12 de mayo y nosotros tenemos tres muestras en Quito y bueno, la primera muestra fue el sábado 12 en el 8 y medio y bueno, tuvimos la suerte de que la sala se repletó. ¿Cómo les fue? Hubo un montón de gente que no pudo ver la película, sí, lastimosamente y ahora tenemos otra función más que es este jueves 17 a las 7 de la noche y nos fue súper bien, la gente salió contenta. Creo que la idea de la película básicamente es como crear, dejar preguntas al público, preguntarse sobre su identidad prácticamente. Eso es interesante precisamente porque te quisiera preguntar un poco acerca de cómo se desarrolló la idea, pero ¿te parece si antes de eso invitamos a la gente viendo el tráiler a que también vayan a ver la película? ¿Te parece? Veamos el tráiler, amigos. ¿Y de XA1? ¿Qué son? Yo soy indígena. Bueno, a mí me han dicho que ya no soy indígena. ¿Cuánto hay que esperar? No sé. Si tú te planteas como que dale una riqueza más a la vida de tu hijo, te debes de quedar aquí. En Quito se pierde identidad. Hacer papá me da miedo. Me cago de las miedas. Si tuviese un niño, si quisiera que tu lengua materna sea el quichua, pues. Es una cálima. Un canchipas, una canchipas. Y tú, ¿qué has pensado? ¿Dónde va a criar a su bebé? No puedes decidir por los dos. Yo te quiero mucho, pero ahora yo tengo que pensar también por el guagua, pues. Capaz que se anima y da luz acá. Nos gusta estar juntos. Pero también tenemos alas los dos, pues. Se me hizo carne de gallina. También tenemos alas los dos. Tú me contabas, Hoshi, antes de empezar con esta entrevista, que esta historia es una descripción biográfica. Sí, básicamente yo el cine que aprendí a hacer y vengo haciendo, siempre es como autorretratarme. Y en este caso, sí, es volverse a exponer sobre un miedo que tenemos junto con mi pareja, que es Itilali. Ya llevamos juntos nueve años. Y claro, siempre fue la pregunta, si tenemos un hijo o si tenemos un guagua, ¿dónde le criamos? Estamos nosotros acá en Quito por la cuestión laboral, ella trabaja acá, yo también estoy vinculado a cuestiones de audiovisuales en la capital, pero nuestra raíz, así se podría decir, es Zimbabura, específicamente Otabal y Cotacachi. Esta película, guagua, ¿esta película es un reconocimiento de la cultura indígena o es una crítica hacia los factores migratorios? Yo creo que la idea es en realidad mostrar estas nuevas identidades que comienzan a aparecer en el transcurso del tiempo en nuestro espacio. O sea, la idea de cómo es el indígena tal vez a nivel nacional se tiene vista románticamente, tal vez es como que nos ven siempre en la montaña con algunas llamitas y con nuestra vestimenta tradicional. Más bien es como en la actualidad los quichuas han ido creando sus propias identidades, hay quichuas que ahora, por ejemplo, ya no tienen el cabello largo, pero se identifican como quichuas, hablan el idioma, hay otros chicos que se visten totalmente tradicional, pero no hablan el idioma, entonces hay como una disputa sobre eso y más bien lo que nosotros es mostrar estas nuevas realidades que están dándose en Otabalo y claro, la historia que atraviesa esto es el miedo que atraviesa toda la película desde el que presentamos nosotros con Citrali. Esta es una búsqueda entonces de identidad del nuevo indígena, digamos, del que migró hacia la ciudad, vista desde cierta distancia, como en un panóptico. En parte sí, pero yo creo que es el primer trabajo que se podría decir que viene siendo desde adentro, porque como antes del cine nosotros no teníamos todavía el acceso para hacer películas, siempre había como una especie, una mirada desde afuera. Ahora yo más bien vengo a presentar este trabajo con una mirada desde la localidad, desde adentro y como te comenté hace un momento, en realidad lo que nosotros buscamos es mostrar estas nuevas realidades a partir de nuestras vivencias. En la película los dos se deben separar, en la película los dos se ven a distancia, crean distancias por las necesidades que cada uno va teniendo como persona. ¿Cómo tú podrías describir esta distancia y cómo le ayudó, cómo enriqueció a la película el poderlo ver desde diferentes miradas? Yo creo que la mirada es un factor importante en la película y sobre todo el de Citrali, porque ella es quichua, pero tiene una historia propia. En este caso su mamá es mexicana, su papá es quichua de Cotacachi. Sí, entonces claro, son estas nuevas cosas que uno no podría asimilar y bueno, yo en mi caso, cuando vieron en el trailer, yo digo, a mí me han dicho que ya no soy indígena, por el mismo hecho de no vestir a diario la vestimenta. Vengo de una, mis papás pertenecen a una iglesia y son evangélicos, entonces no tengo como la idea tradicional de cómo debería ser el indígena. Entonces por eso es que estas dos miradas creo que son súper importantes y las mostramos dentro de la película. Tal vez es interesante el hecho de lo que acabas de decir, no existe un deber ser, existe un nuevo ser, una nueva identidad. Es exactamente lo que estamos tratando con la película, mostrar estas nuevas identidades. Citrali, Citrali, sabes que ahora que lo mencionas, me parece que ya fue compañera mía en la Alianza Francesa ahora que lo dices, pero bueno. Sí, ella estudió. Caramba, mira qué pequeño que es el mundo, mándale un fortísimo abrazo a ella. Cuéntame un poco más acerca de tu experiencia como director, tú también has sido, has incursionado en otras áreas del audiovisual, has trabajado en dirección de fotografía, has sido actor también. ¿Qué tan importante es poder entrar en estas otras áreas para poder entender el conjunto y llegar a ser director? Yo creo que es parte de la educación que tenemos que hacer. Ecuador todavía es un espacio chiquito y a los que estamos en esta profesión nos toca hacer de todo. Tuve la suerte de trabajar con Diego Araujo en su película Feriado, también actúe ahí y fui asistente de fotografía en un largometraje que también se llama Distante Cercanía, que se grabó en el 2012 y también estuve trabajando con los amigos de Enchufe TV. Entonces, claro, son estas experiencias que a uno le van enriqueciendo porque es la práctica que hace esta profesión. Entonces, ha sido importante estar vinculado, ¿no? Claro, por supuesto, y allí sí puedes entender cuál es el factor importantísimo del director, esa piedra angular alrededor de la cual se gestan los otros elementos. También fuiste creador del programa de becas para pueblos y nacionalidades indígenas en el INCINE. Sí, el INCINE tiene una... Bueno, es mi escuela, fui profesor ahí algunos años y ahora, bueno, había una necesidad ahí. Cuando yo estaba estudiando, yo era el único indígena todavía en mi instituto por los costos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, con el director de la escuela, que es Camilo Luz Uriaga, vimos esa necesidad de crear un espacio para dar la posibilidad a jóvenes quichuas que vean el cine como una profesión. Entonces, sí, creamos un fondo de becas, hasta cuando yo estuve como al frente, graduamos cinco chicos entre técnicos y realizadores y, claro, fue una experiencia y creo que es una manera de aportar también a la sociedad, ¿no? Sí. 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 Por favor, repetir los días en los que se va a mostrar nuevamente tu película y en dónde. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Tenemos dos funciones más en el EDOC. Va a ser este día jueves a las siete de la noche en INCINE, que está en la floresta. Y tenemos una función más que es el sábado 19 a las cuatro de la tarde en Comandá, en el Parque Urbano. Bueno, pues, así queda la invitación. Muchísimas gracias, Yoshi. Esta película es guagua. Importante que nosotros, como ecuatorianos, podamos apoyar a estos talentos. Mi querida Vane y Yayo, seguimos con ustedes. Gracias, mi querida Yane. Y felicitaciones por este documental. Atentos todos para poder ver. Oigan, tenemos saluditos también. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, un saludo para San José de Minas, familia Guevara. Por acá dice, hola, muy buenos días. Café TV, por cierto, un excelente programa. Bueno, quería mandar saludos a Gilda San, que por el momento se encuentra en Macas, provincia de Morón, Santiago, y justo ahora está disfrutando de su programa. Un saludo desde la ciudad de Riobamba, la familia, o la familia Fala. Un excelente programa. Felicidades a todos ustedes. Desde Jipijapa también para Carinita Barcia, que está viendo Café TV por acá también. 3-3, acá está. Hola, buenos días, Café TV. Un saludo para María José Aguilar, de un amigo, desde Chuchu Findi. Éxito al canal. Buen programa. Y así tenemos más mensajitos. Qué lindo, nos ven bastante desde la región amazónica, ¿no? También. Así es, así que muchísimas gracias a todos por estar en el canal. Nuestra sintonía, las líneas todavía están habilitadas en la recta final de este programa que está dedicado a la familia ecuatoriana. ¿Lo recordamos las líneas? 3-9-70-813, 3-9-70-822. Y queremos comentarle que vamos a empezar a difundir algunas notas que tienen que ver con la inclusión en nuestro país. Está de vuelta nuestro compañero Wilson Reynoso. Así es, el señor Wilson estuvo la temporada pasada también acompañándonos y está de regreso para traernos todas estas notas muy importantes, por cierto, que tienen que ver con la inclusión en todos los ámbitos, cultural, gastronómico, deportivo, en fin, todo lo que tenga que ver con este tema. Así es, y la primera nota que vamos a ver en esta nueva temporada de Wilson Reynoso aquí en Café TV, tiene que ver con la capacitación y es que hay algunas entidades que se han unido para justamente dar talleres que permitan a las personas que tienen discapacidad involucrarse en otros procesos, por ejemplo, los de tipo laboral. Así que vamos a ver en este momento una nota que ha preparado él. Esto justamente fue la semana pasada, fue abierto a periodistas para que sepan también el lenguaje a usar con el tema de personas con discapacidad. Así que toda esa información... Impulsado por el CONADIS, ¿no? De la mano del CONADIS. Discapacidades. Así que vamos a ver en este momento una nota, preste mucha atención. Con el fin de eliminar las brechas existentes en la comunicación y hacer de contenidos periodísticos herramienta de información inclusiva, la Supercom en conjunto con el CONADIS en Quito realizaron talleres dirigidos a estudiantes de comunicación, periodistas y jefes de información en torno al manejo de contenidos y el uso adecuado de expresiones en reportajes y productos audiovisuales. Nosotros como Superintendencia de la Información y Comunicación de manera permanente realizamos este tipo de talleres. Este es el sexto taller que realizamos a nivel nacional en el que tratamos de entregar herramientas, estrategias a los comunicadores para garantizar el adecuado tratamiento de la información a grupos prioritarios. Poco a poco se ha ido evidenciando que los medios de comunicación van incrementando herramientas que van dirigidas para el mejor acceso de información a las personas con discapacidad. Los medios de comunicación tienen la obligación de presentar de manera anual en sus planes de acción cuáles son las herramientas que van a poner durante el año en beneficio de las personas con discapacidad. También se hizo hincapié en cómo relacionarnos con personas con discapacidad y la no utilización de calificativos discriminatorios, tales como, se dice discapacitados, personas especiales, con capacidades diferentes, etc. Se debe decir personas con discapacidad. Se escucha retardados, retrasados mentales, especiales. Se debe decir personas con discapacidad intelectual. Comúnmente en cada reportaje se denomina a la persona carente de audición. Como sordo, sordo mudo. Se debe decir persona con discapacidad auditiva o persona sorda. En lo referente a quienes tienen paraplegia se escucha minusválidos, inválidos, mutilados. Se debe decir personas con discapacidad física. Se escucha ciego o cieguito a las personas que tienen discapacidad visual total. Lo que se debe decir es persona no vidente o con baja visión si es su patología. Erika Icedo, tecnólogo en radiodifusión, expone que gracias a este tipo de talleres, personas con discapacidad pueden sentirse más integrados y que ahora la comunicación es igualitaria para todos. El taller ha sido una experiencia magnífica. El poderme informar de cómo actualmente está escrita la constitución en favor de las personas con discapacidad. El saber que somos un grupo de atención prioritaria, más no un grupo de atención vulnerable. En lo que respecta a medios públicos EP, estuve presente en este interesante evento. Iría a conocer los avances que hemos realizado como empresa de medios públicos en beneficio de la comunidad. Medios públicos EP, en referencia a Ecuador TV, nos encontramos con la noticia de que los compañeros con discapacidad auditiva tenían que enterarse de las noticias. Cuando les enviaban en la escuela o en los colegios a informarse a través de los dibujitos que había en los diarios. Y eso era muy lamentable. Entonces decidimos crear el noticiero de lengua de señas que lo difundimos hasta ahora todos los fines de semana. Con el propósito de que la persona con discapacidad auditiva tenga su intérprete, conozca de lo que pasa en el acontecer nacional e internacional y noticias locales, noticias de coyuntura y temas sociales y discapacidades. Y cabe decir que nosotros siempre continuaremos haciendo la inducción también a nuestros compañeros tomagógrafos para que sigamos adelante brindando esta información inclusiva. Y es que el no ver no quiere decir que no se puede informar, ¿cierto? El no ver no quiere decir que hay limitación. Se puede hacer muchas cosas porque los dos hablamos el mismo idioma. Y es que es importante que cada uno de los ciudadanos conozcamos que somos iguales y que podemos acceder a todo tipo de información sin límites. Ahí está. Bien. Alejandro, al mal. Me hablan por tener el celular en la mano, pero es que estoy leyendo los mensajes de los televidentes que nos están ansiosos por mandar los saludos. ¿Pero qué televidentes serán, pues? ¿Por qué? Porque les mandan cosas. Cosas prohibidas de los grupos de WhatsApp. Oye, Chévere, bueno, muchísimas gracias a Wilson Reynoso por darnos esa guía de los términos que se pueden utilizar o que se deberían utilizar para dirigirse a las personas con discapacidad. Si usted tiene algún tipo de emprendimiento que quiera mostrarnos o algún tipo de nota relacionada a este segmento maravilloso que tiene nuestro compañero Inclusión en Acción, pues estamos aquí para ayudarle. Oigan, hermano. Yo tengo un chistecito de miércoles para terminar. Bueno, ¿y qué tendremos mañana? Yo tenía los temas de mañana. Justamente para eso cogí. No tienen que ignorar. Pero recordemos que hoy es miércoles. A ver, go uno, uno. Y hay un chiste de miércoles más para ustedes. Se tiene que reír. ¿Cómo se llama un pato que no le gusta andar con otros patos? Se llama antipático. Antipático. Vean antipáticas. Estuvo bueno. Vean antipáticas. Mañana tenemos, hablaremos con activistas sobre el día contra la homofobia. Así es. En temas de salud también es el día mundial de la hipertensión arterial. Así que es un tema de salud muy importante para que usted pueda comunicar con nosotros. Tendremos especialistas. También tendremos reportajes. Oye, está chévere. Está de convocarle a la doctora. ¿A qué doctora? A la doctora del canal. Y a Misaki. Y a Milé. Y ya estoy bien. ¿Cómo se llama? La doctora Sarita. 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 La doctora Sarita. Para que nos tome la presión. Y que está. Uno se descuida mucho con la presión arterial. Así que sería bueno convocarle para que nos pese y para que nos tome la presión arterial. Para que nos pese, no. Que no nos pese, por favor. Todo está relacionado. El peso está relacionado también con ese tipo de cosas. Atención a eso. Así es, estaremos también atentos de nuestro deportista ecuatoriano que todos los ojos del Ecuador están sobre él porque está haciendo un fantástico trabajo Richard Carapaz. Así que, nada, estar atentos señores. Nos vemos el día de mañana jueves como siempre a las 10 y 30 de la mañana. Disfruten su jornada y siguen en compañía de Ecuador. Hasta mañana, amigos. Bye. Tchau. Tchau.